¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero sin muchas ganas, mucha energía, mucha ilusión Poco pelo en la cabeza Hombre, poco pelo en la cabeza yo tengo Es lo que no suele pasar a Pedro Que por el resto del cuerpo Parecemos Yeti Pero Pero sí Lleno de energía, de pelo, de ilusión, de ganas Por hablar de mucho juegico Como a algunos les gusta decir O videojokes Y bueno, Hellblade, Ex The Fiant No sé tú, Pedro, pero yo estoy Vamos, con las pilas cargadísimas Hyper Mario Cuidado, joder Es el mejor de los tres juegos O sea, ¿qué pasa? No digo Paper Mario porque algunos me acusarán de Nintendero Pero bueno, luego hablaremos de eso Bueno, yo luego hablaremos de eso ¿De que eres Nintendero? No, no, de Paper Mario Hablaremos de Paper Mario Bueno, Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Borja? Pues mira, sinceramente Venía con muy pocas ganas hoy Estoy, no tengo yo el día Pero ha empezado esto con Con mucha chispa La verdad es que El programa de hoy promete Y me parece que nos vamos a desviar En bastantes momentos Y yo creo que nos va a salir algo divertido Así que nada Espero que los siguientes lo disfruten Y nada, vamos allá Bueno, no sé si nos desvió Bueno, ya nos estamos desviando Ya está pidiendo el turno Sí Se nos ha olvidado, Borja Llevamos tres minutos De Santo Melcocas Y nuestros lectores Y nuestros oyentes Y nuestros espectadores Requieren que sepan Que vamos a hablar de El Goti 2022 Y probablemente que sea también El Goti 2024 Y estamos hablando del juego De un tipo que siempre fue a contracorriente Que le tomaban por loco Una isla perdida Al norte de Japón Una isla perdida Al norte En el océano pacífico Y claro, que luchó contra todo Luchó contra las grandes editoras Consiguió su hueco Y ahora nos regala Una de las expansiones Que apuntan a ser escandalosa Y estamos hablando, como no De Takamiyazaki Y su obra magna El del ring Así que bueno Vamos a hablar mucho Y largo y tendido Sobre este tema ¿Terminado ya? Pues te he chilenciado Durante unos momentos Hasta que has dejado de hablar Qué feo que el presentador haga esto Pero bueno Seguimos Vamos a hablar tendido seguro Porque yo estoy por tirarme en el sofá Largo Espero que no ¿Pero qué te pasa? ¿No será que tienes lumbago o algo? No, no, no Cada semana tenemos una nueva enfermedad Si vamos a estar aquí hablando de Miyazaki Pues me tiro ahí un rato Y me echo una siesta Hombre, podemos irnos el presentador y tú Y que esté hablando durante lo que quiera Y luego volvemos, ¿no? O le decimos que nos deje un audio Si queréis un monográfico Un monográfico Yo puedo hacer un monográfico de 24 horas Ininterrumpida Hablando del tema De 24 no Pero de una ¿Serías capaz? Una hora aquí hablando de Miyazaki Y cinco Y cinco Bueno, no le demos ideas Pues ya sabes por dónde No le demos ideas Y bueno, venga Vamos allá con el contenido de esta semana Que sí, que sí Que la primera noticia es Miyazaki Que es Elden Ring Shadow of Earth Tree El DLC expansión Del videojuego Que bueno, no voy a hablar más Porque ya vamos a tener turno suficiente Luego pasaremos a GTA VI Otro de los juegos más esperados Que ya hay ventana de lanzamiento Una ventana que bueno Ya veremos si nos la creemos o no Porque visto los antecedentes de Rockstar Pues no sería descartable Que hubiera algún tipo de retraso A pesar de que Strauss Zelnick El CEO de Tecto Interact Ha dicho que están bastante confiados En que van a llegar a la fecha prevista Y luego, bueno Yo en la escaleta tengo puesto Assassin's Creed Shadows Pinta muy bien Y es un poco para hablar En general De lo que se ha enseñado De lo que se ha escrito Más allá de la polémica Que creo que ya está agotada Que es de la semana pasada Y que ya lo hablamos Bueno, no sé si lo hablamos ¿Lo llegamos a hablar aquí? Sí Un poco por encima Sí, un poco por encima Pero bueno Ya ese punto de vista Ya está visto Así que tocaremos más En lo que es el juego en sí En la debate Pues un Un debate que estaba esperando Desde hace bastante tiempo El de los trofeos El de los logros Que vamos aquí claramente Vamos a tener ya Una alineación clara Yo entiendo que Alejandro Que es un loco De los trofeos Y de los logros Va a estar Defensa máxima Y bueno Luego estamos el otro grupo Que yo no sé si es otro grupo Soy yo Que a mí realmente No estoy en contra Ni me van ni me vienen Ya está Sin más Y Pedro Que suele tener un Veremos qué postura tiene Porque igual Como tú Como tú, Gorja No, tú tienes que decir Mi postura es que Fuera los logros Como una puta mierda No, no La postura natural Que salga Los juegos de la semana Yo en la escaleta Tengo escritos dos Pero al final Va a haber Terris El primero va a ser Paper Mario La puerta milenaria El segundo Hellblade Que aunque Alejandro No lo ha analizado En Mary Station Sí que ya Ha podido probarlo Ya he estado jugando con él Porque el amigo David Está lejos Muy lejos En Dubái Me parece No sé dónde Y luego Para cerrar esta sección Continuaremos con ¿Cómo era el título Del juego de Ubisoft Que se me ha ido Alejandro? Ex The Fiance Ex The Fiance Eso es Eso es Eso es Menos mal que está Pedro ahí Menos mal que está Pedro ahí Al quite Para cuando Se me va la cabeza Un poco En la sección Detenimiento Pues otro debate Puede traer cola Que es el final De Juego de Tronos Se ha cumplido 5 años Y creo que la mayoría La mayoría de la gente Tenemos un enfoque Bastante negativo De cómo fue ese final Que por cierto Yo escribí La columna A favor Hay que Matizar un poco A favor Entre comillas Porque Bueno Con matices He visto varios comentarios En la noticia No he querido entrar Porque ya me imagino Lo que habrá Pero bueno Intentaré aclarar Mi punto de vista También por aquí Contra Tú Has visto Juego de Tronos ¿No? Pedro Que tú eres muy de Sí, hombre Sí, sí Sí, sí Vale Sí Ok, ok, ok De hecho Me estaba hoy duchando Y estaba pensando Qué cabrón es lo que hicieron Con Juego de Tronos Que era una serie Para la historia Y se la cargaron Y estaba guardándome De tu columna Diciendo ¿Cómo lo puede defender? Tío ¿Cómo lo puede defender? Hablaremos luego ¿Pero has leído? La columna Sí Y hablaremos luego ¿No te gustan mis matizaciones Con respecto a ciertos personajes? Es que no se puede matizar O sea, que al final Una puta mierda Y ya está No, todo tiene sus gradaciones Todo se puede coger No todo es una puta mierda No, no, todo no Pero el juego de Tronos No, el final sí El final del juego de Tronos Sí lo es Bueno, voy a estar solo Por lo que parece Bien Bueno, me da igual Torearé Y estaré como un toro Pero poniéndome Sin ponerme enfermo Garantizado Vamos allá con el cierre El cierre sería En el micro abierto El bulómetro Y las recomendaciones De la semana Esta vez el bulómetro La verdad es que creo Que no es muy creíble Y para Para cambiar un poco La tendencia Que siempre es Buah, 10 Esto seguro ¿No? El bulómetro de esta semana Es una serie O sea, que Disney Plus Está preparando una serie De caballeros de la antigua república Yo no me creo Absolutamente nada de esto Pero bueno Lo vamos a ver luego Y eso es todo Seguidnos hasta el final del programa Yo soy Borja Rúbido Esto es en Mary Podcast ¡Empezamos! Yo me voy a recostar un poco Me voy a poner cómodo Y voy a dejar Que Alejandro Nos hable Del nuevo título De Hidetaka Miyazaki De la expansión Del Den Ring Venga, todo tuyo Alfombra roja, Alejandro Pero con el contador de tiempo Ya lo tengo aquí El contador De hecho Ayer estaba haciendo Unas gestiones Cuando se anunció Por sorpresa Bueno, tú sabes Como es Miyazaki Que un día se levanta Y decide revolucionar la industria Es un tipo que bueno Que siempre va a contracorriente Y decidió publicar Un tráiler a las 5 de la tarde Que estaría centrado En la historia Muchos hablan De que podría ser un corte Y es cierto La calidad es espectacular ¿Qué historia, Alejandro? A ver, Pedro Primero va la información A ver, te voy diciendo Cómo va el Mary Podcast Primero va la información Y luego van tus gags ¿Vale? No más la información Información No opinión ¿Qué estoy informando, tío? Luego te viene Luego viene el gag Vale Bueno, ya te estás riendo Por el gag Es que no has podido ni arrancar Es que no puedo verle la cara, tío Es que no Es que es un cara dura, tío Es que saboteas A tus compañeros, tío Es bellísimo En fin Parece Deco En el Barça, tío En fin El Enring Este tipo Se levantó por la mañana Y dijo Voy a sacar un tráiler Y ha sacado un tráiler Que está centrado en la historia Sí, hay historia Hay muchas Bueno, esto Como lo Como lo habla Y de Takamiyazaki Es una narrativa De piezas de puzzle ¿No? De Le da al jugador Las piezas Y tú tienes que encajarla ¿No? Entonces El tráiler Habla mucho De la figura de Mesmer Como el villano Como un tipo Que vivió Entre las sombras Y que Llevado por la venganza Pues decidió Romper el círculo Ir contra sus hermanos Contra su madre Y vemos un tráiler Bastante gore Todo hay que decirlo Muy Artísticamente Yo diría que es Bastante diferente De los juegos original En cuanto a eso A gore A opresión A mostrar Un mundo Bastante más crudo Que las tierras intermedias ¿No? Porque hay que decir Que la zona De Shadows of the Earth Y la expansión Va a ser una zona Completamente inédita Pocas conclusiones Se pueden sacar Esto hay que decirlo ¿Has hecho ya teorías? ¿No has configurado ya Algunas No has cogido Algunas piezas de Spuddle Y has empezado A encajarlas Para decir Uy esto puede ser esto Y esto puede ser lo otro Por cierto ¿Quién es Mesmer? ¿Es un nuevo personaje Para los que no lo sepan Como yo? Sí Es un nuevo personaje Que se hablaba Ligeramente Muy ligeramente De él En algún lugar Concreto De las tierras intermedias Pero no se sabía Muy bien Quién era Y ahora Sí que se sabe Entonces Vamos a hablar Vamos a ver En la expansión Como va a estar centrado En su figura En lo que hizo Las tierras intermedias Y en ese enfrentamiento Con Miquela Que es otro De los personajes Que se pasó Un poco Pues eso Se pasó rápidamente En el juego original Y que va a tener Bastante relevancia Y la verdad Es que pocas teorías Hay Porque las imágenes Que muestran Son Bueno Es lo que ocurre Cuando lees Por ejemplo La partitura De una sinfonía De Mozart O cuando ves La boda de Figaro Que es Sabes perfectamente Que es un tipo Que no No sabe bien de la cabeza Que es un tipo Que escribe Pues cosas Que van sumidas De No sé Como si cayera Del cielo Como Nadie racional Puede pensar Y plasmar eso En la tinta En pluma Pues lo mismo ocurre Así que 21 de junio Expansión Para Playstation 5 Playstation 4 Xbox Series XS Xbox One Y PC Y mira Te voy a dar Una pincelada Como esto Ahora en ciertos Programas de deportes Habría una exclusiva Y tal Hablaremos Del Den Ring ¿Como una exclusiva Dices? No Exclusiva no Pero hablaremos Del Den Ring Hablaremos Del Den Ring Hombre Que hablaremos Del Den Ring Ni cotiza Yo os estoy esperando A ver si la temporada Acaba antes o después Pero bueno Es broma Cuando tú quieras Borja Depende de ti No Es broma Es broma Hablaremos del Den Ring Cuando haya que hablar Del Den Ring Y bueno Yo creo que Antes de todo eso Seguro que hay nueva información Seguro que hay nuevas teorías Seguro que hay Nuevas menciones En el Merry Podcast Como Probablemente También haya menciones Sobre GTA 6 La nueva entrega Del juego Del juego De Rockstar Games Que ahí están Todas las compañías Mirando a ver La fecha De los calendarios De sus lanzamientos Para no coincidir Sin saber exactamente Si su juego Va a llegar A salir Al mismo tiempo O en la fecha Que dice Rockstar Games Ahora que va a salir Que es una ventana De lanzamiento Pero bueno Pedro ¿Cuándo dice La empresa Propietaria De Rockstar Games De que va a salir El juego Más o menos? Pues otoño De 2025 Es la fecha Que ha dado El señor Pues me imagino Que ha sido El señor Strauss-Telnik Que bueno Se ha hablado Mucho de retraso De tal Bueno Yo no creo Que se pueda hablar De retraso Cuando no se sabía Una fecha No había ni siquiera Una ventana previa O sea La ventana previa Había una ventana Bueno Eso puede ser también Se puede hablar de retraso Si se ha retrasado A ver 2026 Claro Eso Dando por hecho Un retraso a 2026 Aunque yo entiendo Que si La anterior ventana De lanzamiento Era tan amplia Como los 12 meses De 2025 Decir que Salen otoño De 2025 No podemos hablar De un retraso Otra cosa es que Se vaya a 2026 Que vamos a ver Yo creo que Aquí las quinielas No lo sé vosotros Pero yo Creo que hay muchas Posibilidades De que se retrasa 2026 Más que nada Por los antecedentes De Rockstar Y por como suele Hacer videojuegos Rockstar Que Son muy perfeccionistas Y hasta que no lo tienen Todo limado No lo sacan Y eso es que Paramos a pensar Lo que ha hecho El estudio Desde siempre Desde Es que Me acuerdo que hice un artículo Hace unas semanas Precisamente hablando de eso De que GTA 4 Se había retrasado GTA 5 Se había retrasado Red Dead Redemption Se había retrasado Red Dead Redemption 2 Se había retrasado Creo que tres veces Incluso Vamos que No sería nada descabellado Y que no creo que Además haya cambiado El modus operandi De Rockstar Games A pesar De Lo que ha ocurrido En estos años Que han sacado Unas remasterizaciones Un poco Pochas ¿Tú qué piensas Alejandro? ¿Retraso o no retraso? Sí Yo estoy contigo Yo no veo Que vaya a salir En otoño 25 Sobre todo Por la sensación De los temas Que se filtran De que hay problemas Del desarrollo Que al final Joder Estamos hablando De que es un videojuego Equivalente A la gran pirámide Del videojuego Como ya lo fue Red Dead Redemption 2 En su día Juego que Bueno Que tiene que salir Tienen que encajar Muchas piezas diferentes No solamente En el ecosistema Para un jugador Sino también En el ecosistema Multijugador Y yo creo Que el gran Perjudicado De esto Es Playstation Porque claro Si van a sacar Una Playstation 5 Pro Ya sea este año O el año que viene Su gran momento De ventas Probablemente Sea cuando Llegue el nuevo GTA Y si se va A principios de 2026 Les van a joder La campaña navideña 2025 Entonces No sé muy bien Cómo van a cuadrar Esos Previsiones fiscales Del próximo año fiscal Pero Depende de cómo Sala GTA Playstation puede salir Perjudicada O beneficiada Si Pero de todas formas Pueden aprovechar También Los desarrollos internos Que ellos tengan Que supongo que ya Tendrán alguna cosa Tangible Para al menos No para cuando salga Porque cuando salga Evidentemente No van a tener Ningún juego de futuro Ya dijeron De Playstation Que no tenían Ni intención De lanzar Ningún Juego De una edad Ningún juego De sus grandes sagas Hasta más allá Del presente año fiscal Así que todo lo que enseñen Tendrá que ser A través de Bueno De cosas de futuro Más que de cosas De presente en Playstation Y si es verdad Y si coincido contigo Alejandro En que tener En el horizonte A GTA 6 Tenerlo Más cerca Pues Les vendría mejor Para vender Su consola Porque además Rockstar Tiene sus tiempos También A la hora De enseñar Sus cosas Y veremos Cómo se desarrolló Si es que hay una Si es que termina Habiendo una campaña Más o menos conjunta Entre ellos Que esto tampoco Lo sabemos Con certeza Quiero decir Puede que se haya rumoreado Pero ¿Colaboración? ¿Quieres decir? Sí No, pero yo no hablo De colaboración Pero evidentemente Si hay un hardware Superior Al base Que hay en estos momentos Pues GTA 6 Va a rendir mejor Ahí Y eso La compañía del hardware Aunque no tenga La colaboración Se va a beneficiar Ya, pero se supone Que Playstation Pro Sale antes O sea La idea es que salga Este año Claro, claro Pero quiero decir Que uno de los momentos Que más se vende En consola Es en Navidad Y en Thanksgiving Y si GTA 6 Se pierde esa fecha Pues evidentemente Pierde el empuje Te refieres a primavera ¿No? De 2025 La fecha que había barajado Se había barajado En algunos medios ¿De Playstation 5 Pro? No, no, no Digo de GTA 6 Que se decía Que el objetivo De Rockstar Games Era lanzarlo en primavera Del 25 Cerca de la campaña De Navidad Claro Sí A ver Claro El efecto un poco Que se diluye Aunque lo enseñen en vídeos Las comparativas Imagínate que sale Yo que sé Un trailer de GTA 6 Para las consolas Pro De las nuevas Consolas Pro Y bueno Se muestran Pero claro Falta todavía Muchos meses Para lanzarlo Entonces se pierde un poco El momento Pero claro Esto ya es un problema De Playstation Que tendrá que resolver Con sus propios productos Claro, claro Pero esta conversación Lo que demuestra Es que El lanzamiento de GTA No solamente Afecta a T2 Sino afecta también A prácticamente Todos los grandes jugadores De la industria De videojuegos Porque evidentemente Xbox también juega Un papel fundamental En el lanzamiento Si les da por adelantar La generación Como alguno ha dicho Por ahí La nueva generación Y bueno Que Nintendo Que no se sabe muy bien Como va a salir En cuanto al plano técnico Por el momento No está confirmado Que vaya a llegar GTA 6 A la sucesora Nintendo Switch Pero es evidente Que si hay alguna manera De llevarlo allí T2 lo va a llevar Porque primero Son ventas Y segundo A Nintendo también Le viene bien Que eso genere también Hardware Pero tú crees Que GTA 6 Va a llegar a Nintendo Switch 2 No lo sé Pero si técnicamente Es posible Evidentemente Lo harán Si técnicamente Es posible Bueno Lo veremos De momento Tiene razón Solo está anunciado Para Playstation 5 Y Xbox Series Ni siquiera está anunciado Para PC Que por otra parte Pues es un Modus operandi También habitual De Rockstar Games Primero lo sacan en consolas Luego Un tiempo después Salen PC No ha cambiado Yo creo que la empresa Con GTA O el de estudio Va a seguir trabajando Parecido Así que espero Que el juego Este listo Cuando esté listo Ni más ni menos Si se tiene que retrasar Creo que Optarán por retrasarlo Es además Un juego Que ya saben Que va a funcionar A largo plazo El ejemplo Es GTA 5 O sea No les sale a cuenta Lanzarlo mal Para correr Teniendo en cuenta Que muchas veces Las primeras impresiones Marcan todo A una Marcan la vida Del juego O sea Un juego Que sale mal Es muy difícil Que se libre De todo lo que Viene detrás Pero tú crees Que a GTA Le afectaría eso Pues A ver No te digo No te digo Que Que a Cyberpunk Le pase Ya Y es difícil Que le haya pasado A CD Projekt Que cuando salió Cyberpunk CD Projekt Y estaba aquí Si entiendo Lo que dices Entiendo lo que dices Y estoy de acuerdo En parte Pero No creo que a Rockstar Le apetezca Que haya mala prensa Sobre el juego O sea No no Como nadie Te quiero decir una cosa GTA Online salió Con muchísimos problemas Si si Y tardó en arrancar Y mirando en Z Si pero Creo que hay que hacer Una distinción Con muchos juegos online La mayoría de juegos online Empiezan con bastantes problemas En el caso de GTA Online Creo que No lo tengo tan fresco Pero No fue tanto Solo por los problemas técnicos Sino también por el contenido Que había en su momento Si si Ese retraso Que salió prácticamente En el formato beta No estaba disponible Desde el lanzamiento No pero tardó poco En llegar Pero creo que aquí Tenemos que hacer una distinción Entre la vertiente online Y la vertiente Para un juego Creo que es distinto Creo que ellos mismos Creo que incluso Rockstar Games Diferencia los dos juegos Bastante No sé Si pero con la relevancia Que ha tomado GTA Online Ahora mismo Para T2 Yo creo que estará Incluso por delante De referencia para un jugador Si pero todavía queda O sea No sabemos que va a pasar Con GTA Online O sea No sabemos Si directamente se va a actualizar Si va a cambiar el juego Completamente No se ha dicho nada ¿No? Hombre Cambiar o va a cambiar Lógicamente va a cambiar De motor Va a cambiar Bueno de motor Pero yo no esperaría Una actualización Del actual O sea Que no lo esperarías No porque además Que van a utilizar El actual Evidentemente GTA Online se vendió Venía con el juego Pero se vendió también aparte Se vendió aparte No actualizar el actual Porque evidentemente Incluso O sea A ver Ya de hecho Se ambienta en una ciudad Diferente Pero que haya algún tipo De vinculación O sea Que los jugadores Puedan traspasar De alguna manera Lo que han conseguido En los últimos 10 años En GTA Online 10 años Imagínate Yo es que creo que GTA Online va a seguir vivo Otros 10 años Lo que pasa que Evidentemente El original Estamos hablando De que es un juego Con una estructura De hace Tres generaciones ¿No? No Dos generaciones No, no Sí, tres Tres Fíjate Si contamos Estas tres Si contamos Estas tres Claro Esto A ver Esto no es como El caso de Activision Con Call of Duty Warzone Que a los pocos años Se lo fumaron Porque crearon Un cristo técnico Pero joder Que son ya 10 años O sea Que esto tampoco Puede vivir toda la vida Pues vamos a ver Lo que hacen los Stargames con GTA Online Y vamos también a ver Lo que hace Ubisoft Quebec Con Assassin's Creed Shadows El nuevo juego Conocido antes Como Cogame Red Que es verdad Que enseñaron Un trailer cinemático Un trailer cinemático Que bueno Que de por sí No trae demasiada información Pero luego Pues algunos medios Tuvieron la oportunidad De hablar con Desarrolladores De Ubisoft Quebec Y bueno Pues conocer un poco Las novedades Que trae el juego Que por otra parte Muchas de ellas Ya se habían filtrado Yo recuerdo La parte del sigilo Que hablan de apagar antorchas De poder tumbar O sea De ir como arrastrándote Todo esto Se comentó En una filtración De Tom Henderson Y nuevamente Pues ha descubierto Que era real Porque Tom Henderson Tiene acceso A alguien Ubisoft tiene un topo Que le enseña las cosas Que no sabe quién es Claro por supuesto Y que le enseña vídeos Y que le enseña de todo Y esto ya Ya se conocía Luego había algunos detalles Que no recuerdo Haber leído Como por ejemplo El tema que A ver También te digo Suena muy bien Pero luego Hay una cosa Que suene bien Y que tal Y luego Hasta que punto Es profundo Porque a mi Leo esto De que Cada estación Cada estación del año Que esto va A través de la historia O sea No es que vaya cambiando En tiempo real Sino según la historia Pues va cambiando Un poco como Para entendernos Como en Hogwarts Legacy Que en un segundo momento De la historia De repente es primavera De repente es verano De repente es invierno Y dicen que Cada una de las Estaciones Va a tener Un tipo de Una serie de mecánicas Pues alrededor De esa estación O por ejemplo En invierno ¿Qué pasa? Que hay unos charcos Pues de agua ¿No? Que no Unas piscinas de agua Creo que lo llaman Y no vas a poder Acceder a través de ellas Porque van a estar congelados O por ejemplo En los tejados La nieve va a estar Ahí en los tejados Y te vas a poder Resbalar O va Resbalar No, perdón Quizá Puedas llegar a tirar Un trozo de hielo Al suelo Y alertar a los A los enemigos Bueno, pues esa serie de cosas Otro ejemplo Es que en primavera La época en la que Las flores Brotan Y las plantas Y no sé qué Y no sé cuántos Pues va a haber arbustos Como muy frondosos Y vas a poder esconderte Y los samuráis Contrarios El enemigo Pues va a estar Con sus katanas Partiendo las Cortando las Las ramas De los arbustos Para buscarte ¿No? Ese tipo Esa serie de cosas Que sobre el papel Pues Joder Es una buena idea Es interesante Luego ya veremos Hasta qué punto Las aplicaciones Son tan bonitas Como las Como las Dibujan ¿No? Que bueno Luego ya ahí pues Veremos hasta qué punto Llega ese Ese tema ¿No? Me gusta la idea De que los personajes Sean diferenciados De que verdaderamente Yasuke Que es el samurái Pues tenga más dificultades Para el sigilo Porque lógicamente Va con una armadura La armadura repiquetea Y los soldados Que te escuchan ¿No? Si vas ahí Y suena metal Los soldados Te escuchan Mientras que Naoe Que es la La shinobi Pues va a tener Un enfoque Más Ninja A mí eso no me gusta No me gusta Porque no puedes tener El juego diseñado Para toda forma de jugar Puede ser Tan diferente Puede ser Y ya le pasó Algo similar A Assassin's Creed Syndicate Que al final Todo el mundo Utilizaba a la chavala Pero no estaban tan No había tantas diferencias Pero Pero el otro Era como más bruto Menos sigiloso Y la gente Utilizaba más A la chavala Si además Por primera vez En la saga Vas a poder cambiar De personaje Entre misiones O sea en cualquier momento Entre objetivo y objetivo Mejor dicho O sea que No hay que misiones Concretas Exclusivas de cada personaje ¿No? No Tú vas a poder manejar O sea por ejemplo Estás en un objetivo Y en el siguiente Puedes cambiar a otro personaje De los dos A mí eso ya sí que me saca Fíjate Yo creo que Desde el punto de vista narrativo Lo más coherente Habría sido Tener estas misiones Estas misiones para este personaje Y estas misiones Para este otro personaje Y que cada uno Tuviera las suyas propias Y que cada uno Tuviera dentro De lo que es la trama general Un hilo argumental concreto ¿Sabes? Pero si tú puedes hacer La misma misión Con los dos personajes Yo creo que ahí se rompe También es verdad Que te da Esa libertad A la hora de Cómo quieres hacer esta misión ¿No? O sea en plan A lo bestia con Yasuke O a lo plan Sergilo con Naoe Pero a mí narrativamente Me saca del juego Vamos a ver cómo lo hacen Yo creo que En esos casos Grabarán las mismas frases O sea dirán las mismas frases Con los NPCs que haya Pero luego Yo creo que estos dos personajes Tienen claro Luego tienen interacción entre ellos Entonces sí que habrá Una parte narrativa En la que estén Los dos hablando ¿No? Digo yo A mí es que me parece Más interesante Que a la hora de desarrollar Un único personaje Tenga más diferencia Hacia qué rama De juego quieres hacer Pero es que evidentemente La Shinobi va a estar Por encima del Samurai Porque siempre vas a tener Las herramientas Para poder pasarte Las cosas en sigilo Pero igual no quieres Pasarte las cosas en sigilo En algunas partes Igual prefieres luchar Y entonces igual Las luchas Son más complicadas Con la ninja No lo sé Sí pero Si vemos los últimos Ases en creer Joder es que prácticamente Todas las situaciones Se pueden solventar Sin un enfrentamiento Cara a cara Y cuando hay enfrentamiento Joder es que tienes Tantas herramientas Que no pasan mucho Combatiendo A ver también te digo Que creo que se podrá hacer Las dos cosas con los dos Aunque se diga Que bueno o no Que será mucho mejor Hacer el sigilo Con este personaje Yo creo que si quieres Hacerlo con el otro Lo podrás hacer Por eso te digo Que los matices Las palabras que suelen dar En este tipo de presentaciones Son importantes Cuando hablan Dicen algo Hay que cogerle un poco Con pinzas a veces Lo que he visto Es que la daga oculta Tiene un cambio importante ¿No? Pues ¿A qué te refieres exactamente? Es que ha habido Sí he visto Que ya no Es como una especie De arma O sea que se convierte Como una especie De puñal Gira en 90 grados Cuando lo saca Y vamos Es como un cuchillo Eso he visto en el trailer Sí, sí Es posible O sea ya se me han Los de todos los detalles Se me han ido un poco Pero es verdad Que el tema De la De la hoja oculta Pues No estoy seguro Yo tengo Bueno Si no pasa nada Pero vamos Que tengo que decir Que me gusta mucho Lo que he visto Que se ha convertido En uno de los juegos Que más espero este año Y todo lo que así Me parece que era Algo que pedía la gente Desde incluso La época de Assassin's Creed 2 Brotherhood Etcétera Y joder Las bases en Odyssey sobre todo En Valhalla También Creo que se puede hacer Un gran mundo abierto Dentro de la arquitectura Besó Con la temática japonesa Y joder Es que No tiene nada huevo Tío Que le sienta súper bien A la saga Y creo que va a ser Un salto Bastante Con respecto al resto De Assassin's Creed RPG Creo que tiene más cambios No está el águila Creo que han hecho Sí que han hecho un esfuerzo Me parece genial eso En diferenciarlo En no seguir Haciendo exactamente lo mismo Porque es verdad Hombre Cuando tú Tienes una fórmula La explotas mucho Y juego tras juego Tienes los mismos elementos Pues llega un momento En el que dices Joder Ya necesita Una vuelta de tuerca Si quieres seguir haciendo un RPG Vale Puedes utilizar lo que funciona Pero algunas cosas Igual cámbialas Para que no resulte tan monótono Es nueva generación Solo Este sí Es el primer Assassin's Creed Será total eso Entonces El salto se tiene que dar Porque va a ser Es una versión Es una versión mejorada Del motor Ambil Esto también lo comentó Tom Henderson Y creo que se ha corroborado ya La versión mejorada Del motor gráfico De siempre De Assassin's Creed Lucirá mejor Eso está claro Además Tiene La localización La ambientación Se da mucho A que sea muy bonito Como lo fue por ejemplo Ghost of Tsushima Y además La época también es interesante La época Para los que hayáis visto Shogun Esto se ambienta Unos años antes de Shogun En la época de Nobunaga Oda De la gran reunificación Y además creo Y hablando del personaje principal Que es la primera vez Que Assassin's Creed Tiene un personaje principal histórico Que es Shogun Uno de ellos Naoe no es histórica Su padre sí Pero ella no Me parece Un enfoque Pues diferente ¿No te parece curiosísimo Borja Que se haya montado polémica Con el primer protagonista De un Assassin's Creed Que realmente existió? No No me parece raro Porque todo el mundo Todo el mundo Suponía que iba a ocurrir Raro no Pero es irónico ¿Verdad? Sí Sí Pero bueno Es que había gente cambiando Había gente cambiando la Wikipedia Para evitar que Que pusiera Que Eras fue Samurai O sea Hasta ese nivel Llegamos ¿No? Y los que no existieron Fueron los ninjas Tío Qué disgusto Me llevé el otro día Bueno Los Shinobi sí Los Shinobi no existieron No existieron No existieron tío ¿Cómo que no existieron? No existieron Lo dijo un experto Un doctor en historia japonesa Pero no existió ningún Kuno No existieron las Kunoichi No existieron los ninjas A mí no me habléis No me habléis de cosas raras No existió Ryo Ayabusa Y toda esta gente No existió A ver Los personajes en sí Pero los ninjas no existieron Pero que Pero a ver Que los Shinobi existen Los ninjas Los ninjas Alejandro Yo no sé si Luego dentro de los ninjas Están los Shinobi Y tal Los ninjas no existieron Pero Pero si te ve Cómo se llamaban los ninjas Cómo no van a existir Pues entonces no existieron Así lo dijo Un doctor en historia japonesa Que sabe más que tú y que yo Se ve Se ve O va en contra Va en contra del internet O sea Se ve que no entras en Mary Station Porque lo publicamos el otro día Pues No sé qué decirte O sea No sé Pues no lo sé Yo desde luego No me voy a atrever a decir nada Porque No, no Pero vamos Se ha pasado muy extraño Sí, sí No sé Seguro que era una fuente reconocida ¿No? Pedro No la liamos Ni nada Jonathan López Vera Doctor En historia japonesa Historia japonesa Punto com Dice Los ninjas no existieron Son una creación De las novelas de aventuras De samuráis Del periodo de Edo Mira tú Mira tú Pues ahí lo tienes Abre Abre Titular de Mary Sí, sí, sí Mucho académico Si tú en el origen de los ninjas Y el ninjutsu Entre el 500 y el 300 antes de Cristo Como datación de los preceptos chinos A la edición del capítulo 13 El libro Arte de la guerra de Sun Tzu Bueno, bueno Venga, venga Alejandro Clásica historia Pero venga Vamos a dejar esto Para la gente que verdaderamente sabe Porque no nos vayamos a meter la pata Y luego nos echan la bronca Pues hasta aquí Creo que vamos Vamos a llegar Con el Sin's Creed Shadows Ya Veremos cuando lo probemos Cuando lo veamos más en profundidad Como con otros juegos Pues tendremos tiempo De charlar sobre él Y haremos un análisis Y haremos todo lo que haya que hacer Para hablar sobre él A ver Ya ha empezado a sonar el cronómetro A sonar no A pasar el cronómetro 6, 7 segundos Porque Alejandro ha dicho Que el debate sobre los logros Va a durar 5 minutos Quizá dure menos Quizá dure más Lo vamos a comprobar ahora Logros Aquí ¿Quiénes son enfermos de los logros? Ya sabemos que en la redacción de MediStation Por lo menos hay 3 enfermos de los logros Uno es Alejandro Castillo Que ya está aquí ¿Verdad? Presente y culpable Este hombre dice Este juego me parece una mierda Me voy a sacar el platino Ahí va la cosa No, no, esto Bueno Luego hablaremos Pero vamos Los espectadores, oyentes Y grandes fans de MediPodcast No se lo tienen que creer Pero yo me lo creo Y lo digo que es así Porque Pasa Ocurre No, porque me he pasado Secret of Mana Deseando Que me cuelguen de la lámpara Y no me he sacado el platino O sea Yo me saco platinos Yo me saco platinos Y milges De juegos que verdaderamente Digo Joder Esto mola, tío Esto Pero no mientas Pero no mientas Si te planteaste sacar Pero si te planteaste sacar El platino de Final Fantasy XVI Y te lo planteaste Que lo dijiste Yo creo que hasta lo dijiste aquí No lo dijiste Pero te lo planteaste Me falta el trofeo De pasármelo otra vez En modo Final Fantasy Pero que eso ya es demasiado, tío Pero te lo has planteado Pero por uno ya Por uno ya hazlo Eso pienso, tío Esto es como el casino Por una hazlo Pero joder, no, tío Es que Son otras cuantas horas de Iba a decir sufrimiento Pero casi ¿Qué tiene los logros Que te atraiga tanto? O sea, que te atrae Hacer cosas que no quieres hacer O sea, ese es mi problema No, no, no Yo todo lo que hago Lo quiero hacer Porque entonces Sería tonto Pero en todos los juegos Hay trofeos que son O generalmente hay trofeos Que son un coñazo De conseguir ¿No? Sí, pero Una vez que me planteo Sacarme un platino A los 1000G Todo forma parte De algo que quiero hacer Entonces Ya te digo Es algo Es una cuestión de Joder Por ejemplo, mira Hace poco Metí una nueva cosa En Forza Horizon 5 Y me ha descuadrado Tenía como 2400G Que es todo lo que se podía hacer Y ahora está en 2600 O algo así Y digo Joder Han metido una nueva historia Han metido un nuevo coleccionable Pues esto Necesito sacarlo Subrayo para la palabra Necesito Porque quiero sacarlo Para poder Tenerlo completo En mi colección Y decir Vale Yo con este juego He acabado al 100% Sé que ya no voy a volver Más a él Salvo por disfrute personal De que me flipe El rollo Dark Souls Elden Ring Y etc ¿Qué sacrificas Alejandro Para invertir tantísimo tiempo En logros? Porque tú juegas un montón O sea Tienes 80.000 Siempre estás jugando algo nuevo Siempre estás haciendo análisis ¿Cómo te O sea El día tiene 24 horas No duermes? Pero Yo creo que los que nos sacamos Logro y Rob Estarán muy de acuerdo en esto Si nos escucha Un saludo Que Tú Hago un inciso Alejandro Hago un inciso Perdón Tú no nos escuchas Porque Durante estos cuatro programas Hemos metido ciertas pullas Pero ¿Por qué Personalizas tanto en mí? Si he mandado un saludo a Rob ¿Qué dice? Porque me he acordado Me he acordado cuando has dicho Lo de si Rob nos escucha Porque estás dando por hecho Que nos escucha Y lo mismo no Vamos a Pero Sí hombre Yo lo escucho con Rob Tío Sí sí Vamos a escuchar Si te hemos metido Ahí pullas todos los días Y no has dicho nada No digo nada Porque es que Soy un pez pedro Tío No somos todos Somos todos Somos todos Y yo el primero Sigue sigue No sé qué estabas diciendo de Rob Sí Pues eso Que una vez que te planteas Sacarte un platino Ya va en tu forma de jugarlo Porque ya Lo primero que hace O yo lo primero que hago Siempre cuando recibo Un juego de análisis Por ejemplo Es ver La lista de trofeos Porque me gusta O sea Es que me gusta saber Hacia dónde va a ir el tema Cómo puedo optimizar la ruta Para sacarme los trofeos Y ya juegas con el chip De sacarte esos trofeos Pero eso no resta Ni suma En cuanto a mi experiencia O sea Si yo no me fijara En los trofeos O en los logros No lo jugaría peor Ni lo jugaría mejor Simplemente que es que Me parece una buena forma De gamificar Mi experiencia de juego Y tener como una especie De historial De cuánto he disfrutado De ese juego Bueno Es una forma de verlo Totalmente respetable Pedro ¿Cuál es la tuya? Tú eres un cazador De logros De trofeos Cazador de moja O más bien No Yo diría que no A mí me la pelan Muy fuertemente La verdad De hecho Cuando los logros Empezaron a Los logros y trofeos Empezaron a Aparecer en los juegos Si recordáis Fue una generación De PS3 y 360 En la que Prácticamente todos los juegos Tenían que tener por narices Un multijugador Y había muchos trofeos Que estaban ligados A ese multijugador De hecho Yo el único platino Que me he planteado En mi vida A sacarme Que no me le saqué Fue el de Uncharted 2 Porque Me gustó tanto Que dije Joder Voy a exprimir a tope Este juego Y yo sé El único sentido Que le veo a los trofeos Encontrarte con un juego Que te encanta De tal manera Que dices Quiero Aprovecharlo al máximo Pero era un juego Que tenía Eso Tenía trofeos Pues ligados Al multijugador Mata No sé cuántos rivales No sé qué Y luego En cuanto a la historia Tenía mata A 50 enemigos Con la escopeta Mata A 100 enemigos Con la metralladora Y llega un momento Que dices Mira Esto es aburridísimo Esto es un coñazo Pero entiendo Ese punto de vista Ya te digo De un juego concreto Que te gusta mucho Y lo quieres exprimir No entiendo El punto de vista Lo respeto Pero no entiendo El punto de vista Del coleccionismo Sobre todo Del coleccionismo Enfermizo De decir Ah pues me voy a comprar Este juego Porque el platino Es fácil Aunque el juego Es una puta mierda O sea Siendo consciente De que el juego Es malo Por tener un platino más Te juegas Un borrallón Para aumentar Tu colección ¿Para qué? Para medirte el miembro Con otros jugadores Es verdad que hay un perfil De cazador De trofeos Cuando llegas a ese nivel Cuando llegas a ese nivel De jugar a juegos malos O que no te gustan Por conseguir el platino Ya te tienes que empezar A plantear Que estás haciendo con tu vida Ese es el matiz De cuando Borja Me llama enfermo O psicópata Me ha llamado enfermo Y psicópata Yo creo que psicópata No lo he utilizado nunca Bueno Pero lo dejo Enfermo sí Enfermo sí Pero bueno Es que es enfermo Pero por ejemplo Uno de los últimos juegos Que me he sacado el platino Like a Dragon Infinite Wealth Que fueron 120 horas Y me lo pasé de puta madre O sea Me saqué Incluso la más emocional Rejugué a Death Stranding La Director's Cut Y joder Ya que estaba Pues me quería sacar el platino Fueron otras 90 Creo que fueron Dragos 2 más 2 Que lo empecé Un 12 de marzo En review Y me saqué el platino El 31 de marzo Joder Me encantó Y le di casi dos vueltas Al juego Y Dos vueltas En tres semanas Sí A Dragos 2 más 2 Sí Creo que fueron 60 horas O por ahí Pero tú cuando duermes Comes Es lo que le decía yo Duermes Pues paso 7 horas En las anterrelaciones Diario Ash Llego Como Me ducho Juego Y duermo en mis 8 horas De rigor Lo que pasa es que Juego con un chip Diferente De querer sacarme el platino Hace poco Rejugué El Wall of Fallen De Anesty Me saqué el platino También Ejemplos Hay a porrillo Cyberpunk Lo rejugué Con la expansión Me saqué Cuando analicé La expansión Me saqué Todos los trofeos Que son Creo que son Cinco finales Cargando partidas En momentos concretos Y luego simplemente Fui al juego base Y tal como Mira Una de las claves Por las que me saco el platino Es que Utilizo mucho los juegos Como juego podcast Es decir Yo cuando me levanto Me gusta mucho Escuchar el partidazo de copes Aunque sea la competencia Pero bueno Me gusta Uf Vale Mal empiezas Entonces Son hora y media Dos horas De radio En vena Y digo Pues vale Pues yo me pongo El juego este Mato el tiempo Mientras que escucho Mi programa Y así podría seguir Con un montón de juegos O sea que al final Es una forma de optimizar Tu tiempo De en vez de estar Escuchando Mirando al techo Pues estoy jugando Y sacándome el platino Pero también Podrías estar jugando Yo eso también lo hago O sea Estar escuchando algo Y estar jugando Un juego que no necesita Toda mi atención auditiva Dígase pues un juego de lucha Un juego deportivo Por ejemplo Pero tú alguna vez Has llegado a un trofeo De estos que dices No es que sea difícil Es que ni siquiera Me voy a divertir Sacándolo Como por ejemplo Hace Nada Un par de días Vi un streaming De un streamer Que sigo yo mucho El juego De Evil Within Era el juego Así un poco Para conmemorar El modo Zengatsu ese Para conmemorar El cierre de tango Pues se puso a jugar A Evil Within Y comentó Que hay un trofeo Que tienes que Terminar el juego En el modo Más difícil De todos Sin que te toquen Eso es Es prácticamente Un modo En el momento Que te tocan Adiós Y eso Tiene que ser Un martirio Hay un integrante De este Merry Podcast Que no está presente En estos momentos Que sacó Ese trofeo Bueno Más bien Ese logro Porque lo jugó En 360 En 360 O sea Que el juego Ya iba a regular En PlayStation 4 Y Xbox One Y pues imagínate Como iba en Xbox Y se lo sacó Que está hablando De Roberto Pineda En el próximo programa Le puedes preguntar No lo haremos O sea Sí A ver Yo lo reconozco O sea Hay trofeos Que no te apetece Mucho sacar Pero bueno Te lo sacas Y ya está Por ejemplo Hay un platino Que no me repito Haberlo sacado Pero sí que fue En plan Tampoco me ha gustado mucho Que fue Precisamente El último Assassin's Creed En Mirage Que me lo saqué Porque bueno Le daba un poco de sentido A haberlo jugado Porque no me gustó Mucho el juego Pero tenía cosas Bastante coñazo En plan Derribar 20 andamios Y andamios Hay pocos en el juego Pues sí Eso me parece un coñazo Pero bueno Me lo saqué Y mira Aquí estamos Es un poco comparable A lo que haces En un MMO O estos juegos De farmeo Enfermizo En los que Sí Claro Tú para llegar A un punto Que es Digamos No sé Conseguir X materiales Para fabricarte un arma Tienes que pasar Por horas Y horas Y horas De farmeo Que no son divertidas O sea Que estás jugando Pero que no te estás divirtiendo O sea Tú en el momento Que paras Y te paras O sea Te paras a pensar A decir Vale Me estoy divirtiendo Reuniendo Estas 10 unidades De acero Que necesito Para fabricar Con una espada No O sea Yo creo que Sacarte Sacarte A veces puede ser comparable Es un poco Lo que dices Del farmeo Que es comparable También O sea Tú en un RPG JRPG habitual El farmeo no es divertido Por definición Si yo me acuerdo En juegos clásicos Sobre todo Yo que sé Por ejemplo Final Fantasy 4 La Nintendo DS La versión de Nintendo DS Yo recuerdo estar viendo Una película Mientras Sin mirar a la pantalla Mientras Mientras se iba farmeando O sea Ni siquiera Miraba a la pantalla Porque era solo Dar a Por eso siempre decía Que en algún momento Había un meme De Final Fantasy 13 En el que aparecía Como un Era como Uno de estos Así que Un pájaro Tenía forma de pájaro Y iba haciendo así ¿No? El muñeco Y con el pico Le daba el botón Y ganaba las batallas Pues yo un poco así Hacía con ese juego Viendo películas El último trofeo Que me pasó Eso Y lo reconozco Fue cuando me saqué El Platino de Force Pokken Que tiene un trofeo Es que sacarte el Platino de Force Pokken Los tienes cuadrados Sí Sí, sí Lo reconozco 70 horas de juego 70 Pues había un trofeo De subir Como todas las habilidades mágicas Al nivel 3 Y cada nivel Estaba ligado A un desafío concreto En plan Tienes que matar A 30 enemigos Con Cuerpo a cuerpo Antes de que mueran En plan Con un 10% de vida O algo así Y recuerdo Que estuve Dos o tres mañanas Haciendo una cosa concreta Buscando El pueblo concreto Donde salían unos zombies Concretos Para utilizar Esa magia Y tener que esperar Que recargara Y así Y así Y así Y eso recuerdo Que era Era un putísimo coñazo Pero claro Estás en la tesitura De cuando me puse Con Final Fantasy XVI Joder Me queda un trofeo Macho Pues Final Fantasy No lo aguanto No me lo saco Pero el de Force Pokken Que molaba un poco Jugar Pues mira Joder Te da rabia Tengo muchos platinos Y muchos 1000 Gs Que me quedan Uno o dos trofeos ¿Te gustó más Force Pokken Que Final Fantasy XVI? Jugablemente sí Es que me parece Más divertido jugablemente Me parece divertido También el juego A mí el tema De las habilidades mágicas Me parece que está Bastante bien llevado Ahora el mundo Es una mierda Eso es así El mundo La historia A mí me pareció horrible Pero por lo menos Va de cara Sí, sí, sí Va de cara Sí, sí Pero Alejandro Siempre ha dicho Que le gustó O sea que al menos Disfruto jugando a Force Pokken Sí, sí O sea por mucho Igual hasta le doy Hasta le doy Una segunda oportunidad No sé yo No, no Si no te gustó Las primeras No te va a gustar Ya está Pero mira Un juego que me joden No tener el platino Y los 1000G Es The Witcher 3 Porque The Witcher 3 Hicieron A ver Me pasé el juego Dos veces En la máxima dificultad Indomable creo que se llama No, Marcha de la Muerte Que bueno Que no te regenera la vida Automáticamente Que tienes que comprar Comida para restaurarla Y te matan de Dos o tres toques Bueno, vale Pero es que claro La mitad de la lista De logros y trofeos Parte del WENT De que si hay una misión De hablar con un mercader Y cierras el diálogo Ya no te ofrece Una carta concreta Entonces claro Tienes que estar Constantemente mirando Una lista de cartas Para ver cuando Tienes que comprar una Como tienes que Contra Cuando tienes que Jugar contra alguien Para que te dé esa recompensa Muchas cosas perdibles Y me parece un coñazo Eso es un rollo Es una mierda Entonces lo tengo a medias Y me da coraje Ver que tengo Cuando lo jugué Para review En esta casa La versión de Nesgen Tengo un 55% De trofeos Con la Marcha de la Muerte Incluida ya sacada Pero joder Es que me faltan Todos los trofeos del WENT Y me da toque Algún día hablaré ¿No te gusta el WENT? Sí Lo que no me gusta Es tener que estar Mirando una lista Mientras que juego Para saber Que si completo una misión Ya la he perdido para siempre La cadena Como un coñazo, tío Pero algún día la haré En algunas vacaciones Por cierto Habíamos dicho Que este debate Iba a durar 5 minutos Y vamos 15 ¡Ja! No, no No, no, Matizo Debate ha durado 5 minutos Los 10 minutos restantes Han sido un interrogatorio Poniéndome a prueba Sobre hasta qué punto Mi sociopatía Y enfermedad Eso es un debate Una conversación Entre personas No, no Tú me estás preguntando Que cuál trofeo más coñazo Que me he sacado El otro Que si no me aburro Y no duermo Y no sé qué Pues mira, aquí estamos ¿Cuál es el más coñazo Que te ha sacado? Porque no lo has llegado a decir No se acuerda Que te lo hayas sacado No que hayas desistido Que te hayas sacado de verdad No lo sabes Oye, y los juegos de Telltale Los juegos de Telltale Te los jugarás todos No No, no Mira, Borja Los tendrá también Yo soy los únicos platinos Que tengo Mira, de Telltale Yo es que los de Telltale Los tengo todos en PC En Steam Entonces no juego nunca En consola Vaya Porque te dan el platino Solo terminándote el juego O sea, es una ruina No necesitas darte Ni una segunda vuelta Tomando decisiones diferentes Ni nada Solo con la primera Ya le tienes Te voy a decir Uno de los logros Más difíciles Que me he sacado Que fue en Halo Reach Segundo DLC Había un trofeo De Metieron un modo De juego Que era reunir Todas las banderas Que era en plan Pues salen 10 banderas Tienes que llevarlas a un punto Y capturas Pues había un trofeo Un logro, perdón Que tenías que coger tú Todas las banderas De la partida Y colocarlas al mismo tiempo En el punto Para que sumara Entonces claro Esto era una jodienda De cojones Porque tenías que tener La coordinación con tu equipo De que no tocaran Ninguna bandera Y yo lo hice con Giri Que luego no te mataran Y que un enemigo Cogiera bandera Y se la llevara A su casillero Entonces estuve Como un esquizofrénico Hasta que algún día Me lo saqué Y tengo todos los logros De Halo Reach O sea Incluso El que metieron de DLC Que era destruir Un Ghost Estando tú Con Con el escudo Spartan Que te ponías Agachado Y no te ponían A hacer daño Pero claro Un Ghost Te tenía que venir Básicamente El logro iba De faquear Que te ibas a dejar Que te atropellara Un Ghost Pero tú Utilizando el escudo Spartan Pues te cargabas Al enemigo Dentro del Ghost Y eso era muy complicado Y me lo hice Me lo hice Pues bueno Pues bueno Lista de logros Pedro Los de Taitel Platinos ¿Dices? Bueno Logros platinos Sí Platinos Tendré Los de The Walking Dead The Wolf Among Us Y Y no sé si No sé si juego Algún juego más De Taitel Igual no Yo tengo el de Juego de Tronos Que no estaba nada mal Y es una pena Que no lo siguieran Y el de la primera temporada De The Walking Dead O sea No he jugado mucho más Los he dejado Porque no me han gustado El de Juego de Tronos No estaba mal Es verdad Yo lo jugué hace ya Un montón de tiempo No estaba mal Pero lo que pasa Es que daba pie A otra más temporada Así como Se cayó antes de tiempo Sí Estaba Incluso se inventaron Una casa inédita Para el juego A mí lo que me gusta De esos juegos Que son todos iguales A decirlo Y a medida que van avanzando Se simplifican todavía más Porque los primeros Si probaste por ejemplo El de Jurassic Park Y todos estos Eran todavía Más aventurita gráfica Era una aventura Sí No Era una mezcla Como Lo que pasa es que A partir de The Walking Dead Ya se convirtió En el formato El formato Que siguió A partir de entonces Y se fue un poco Cada vez Simplificándose Incluso más Pero a mí me gustaba Que fueran Historias originales Dentro del mismo universo En contacto Con los personajes principales Pues yo que sé En Juego de Tronos Que no me acuerdo Entre qué temporada Y qué temporada estaba Porque claro Ahí estás encorsetado Entre la serie Pues hablabas con Cersei Con Margaery Creo que era también Con varios personajes principales Del juego Y está bien Porque ves la historia O vives una historia Desde una perspectiva Original Pero Bueno Me quedé con las ganas De jugar a más El de Batman Estaba bien El de Batman Yo he jugado al primero Tengo los dos Pero he jugado al primero solo Estaba bien Sí, sí, sí No tiene nada que ver Pero una vez hablando Con una persona Que trabajó en Telltale Que dirigía Algunos capítulos De algunos juegos Me decía que El desarrollo Dentro Era un cristo Era en plan Había Como dos o tres directores Para los cinco o seis capítulos Que tienen que hacer por juego Entonces claro Si tú habías Creado Con el equipo narrativo Que en tu capítulo Iba a salir un coche En llamas A lo mejor El artista Que tenía que hacer Ese coche en llamas Ya estaba pillado Para trabajar En el siguiente capítulo Entonces los directores Se tenían que poner de acuerdo En plan Mercaderes Para decir Vale Yo te dejo Mis dos programadores Para que te hagan No sé qué mierda Y tú me das a tu artista Para que me haga el coche Y así O sea Era en plan Bazar turco De los años 60 La pregunta es Cómo duraron tanto ¿No? Así salían los juegos Muchas veces A ver Las que las finanzas Le iban Me acuerdo cuando Hubo una época En la que Siempre estábamos hablando De los juegos de tele Cuando cerraron Estaban ya a punto De cerrar Que salió toda la luz Hablaron de todo esto De que era un caos De que financieramente Iban fatal Desde hace años Que estaban endeudadísimos Y bueno Al final terminaron Como terminaron Ahora la resurrección Recordemos que no tiene Nada que ver Con la empresa original O sea Es una empresa Que compró el nombre Y ya está Y a ver A ver qué pasa Bueno ¿Dexpans era de ellos? ¿O no? Dexpans era el primero De los que hicieron ellos Sí Sí, es de ellos Sí, es de ellos Es de ellos Bueno Pues creo que vamos a dejar aquí El debate Sobre los logros Que cerramos Con unos 20 minutitos 20 minutitos De los 5 Mira Quien ha ganado Interrogatorio Interrogatorio No No te hagas tanto A la víctima Alejandro Que no ha sido interrogatorio Ha sido a todas buenas Y no te hemos llevado De forma ni nada Bueno Vamos a los juegos De la semana Hoy Alejandro Viene a hablar Lo que no ha ganado En el Mary Podcast En 4 semanas Porque va a ser monólogo Mira aquí ¿Qué me vas a enseñar? El agua Sí, vas a necesitar el agua Porque Te toca la carrerilla De 3 juegos Y vamos a empezar Con Paper Mario La puerta milenaria Juegazo de Gamecube Que vuelve ahora A Nintendo Switch Y la primera pregunta Creo que es La más importante ¿Merece la pena Volver a A Paper Mario Con esta versión Si tienes el juego anterior? ¿Qué ya te has daño? Sí, porque Para encontrar a alguien Que tuviera el juego anterior Es una tarea difícil Porque salió en Gamecube Que ya Gamecube Tuvo la masa Que tuvo de público Y es un título Que no ha tenido Mucha continuidad Dentro de la saga Es decir Cada entrega A partir de la puerta milenaria Incluso Super Paper Mario Color Splash Etc Ha ido cambiando Bastante de enfoque Y lo que nos encontramos En la puerta milenaria Es un RPG clásico Por turnos Antigua usanza Donde la exploración Ocurre en scroll lateral Es una especie De 2,5D Muy divertido Muy ameno Con un combate Bastante resultón Porque cada acción Está ligada A un minijuego Siempre hay que estar atento A Fallas bastante O sea No es pulsar el botón Y fuera Sino que tiene una serie De cosillas Que lo hacen Que estés Permanentemente atento Y la verdad Que me ha gustado bastante Me ha durado En esta ocasión 32 horas Que creo que está Bastante bien de duración ¿Era la primera vez Que lo jugabas? ¿O la ves? ¿O la habías subido en Gamecube? Lo había jugado Pero nunca lo había terminado Y ahora lo he terminado Y me parece fantástico De hecho El remake Un poco La pega que pongo En el análisis Audiovisualmente Es bastante bueno Hay un salto Super evidente En texturizados Sonidos Sprites Pese a perder Los 60 frames por segundo De la versión de Gamecube Que este Nitro Switch va a 30 Bueno Lo compensa Con que se ve bastante bien La pega que yo ponía Es que como remake En cuanto a contenido Se queda Falto de ambición O sea Es como Un remake Más centrado En aquellas personas Que no descubrieron En el juego original Que en darle Más motivos A los veteranos Para volver Aparte de bueno De disfrutarlo Con nuevos gráficos Yo creo que la pregunta Siguiente es También esencial Es ¿Tiene contenido nuevo Con respecto al original? Tiene contenido nuevo En el postgame Del que no puedo hablar Pero hay Vaya Pero Pero Todas las novedades Tienen que ver Con consejos Cuando estás perdido Que te digan Acción de TGIR Temas de localización También han tocado cosas Ya te digo Es más Han alterado más La presentación del juego Que el contenido puro Pero es fantástico Yo soy realmente Todo el mundo Me parece un juego Imprescindible Que En mi opinión Le mete sopas con ondas De Origami King Pero es mi opinión Pero claro Es un juego Que es de GameCube O sea Tiene 20 años Yo estoy de acuerdo Contigo Y de hecho El problema Que le veo A los juegos De Paper Mario A todos los siguientes Que han salido Sobre todo Bueno Todos no Porque no No juega a todos Pero la mayoría De los que han salido Que han intentado Siempre Pues Darle un toque Diferente ¿No? Al sistema de combate O Al concepto ¿No? Y creo que No siempre ha funcionado Y en el último caso Que has mencionado Origami King Me pasa lo mismo ¿No? Que llega un momento En el que combatir No tiene sentido Que Que no me apetece Combatir en el juego Porque ya sé Que no voy a ganar nada Ya sé Que voy a perder el tiempo El sistema de progresión Como que no Evoluciona A la vez Que el jugador No sé Me parece que tiene Muchos problemas En cambio Yo creo que también Que la parte de RPG Pura De este tipo Pues se ha evolucionado Con la saga De Luigi Mario ¿No? Eso es lo que ha recogido Ese testigo Sí Pero Joder Es que la saga Tiene potencial Para tener su Propia identidad Dentro del RPG Porque Tanto el primero Nintendo 64 Como la puerta milenaria Joder Son RPG simples Pero que funcionan muy bien Que tiene exploración En cuanto a perderte Cosas que luego tienen Su impacto En combates Y en enfrentamientos Y en momentos concretos Pero yo creo que Nintendo decidió hace tiempo Que Paper Mario Va a ser Solo iba a tener Continuidad A nivel estético Pero a nivel Mecánico Pues iba a intentar Hacer cosas diferentes Yo creo que No han conseguido Dar con la tecla En esas innovaciones Me parece más divertido Me gusta mucho más El juego O sea Paper Mario Sobre todo La puerta milenaria El primero también está muy bien El de Nintendo 64 Que por fin Está en Nintendo Switch Online Yo de hecho Lo jugué Me lo pasé hace unos meses Y es un juego Bueno Lo que pasa es que creo Que Paper Mario La puerta milenaria Está mejor escrito Es más divertido Y tiene La verdad Lo recuerdo yo Hace mucho Con los juegos Recuerdo que tenía Momentos muy 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 divertidos Sí Tiene más humor O sea Se nota que el primero Entering System Pues era un poco Era el embrión Y ya el segundo Ya recoger el testigo Y ya construir Un nuevo juego En base ya A lo que quieren hacer Pero incluso A mí me da pena Que no vayan O por lo menos Que no esté todavía Anunciado Una remasterización De Super Paper Mario Porque me han hablado Muy bien de él Y hace poco Me he enseñado un amigo Que tenía una cosa Bastante curiosa El juego Que el juego Aparece siempre En escuelo lateral Pero con un botón Cambia Se convierte en un 3D Me pareció bastante curioso La mecánica Me suena que lo llegamos A hablar aquí En el Mary Pop Especé con Robe ¿No? Sí, sí Creo que sí Yo Super Paper Mario Tampoco lo he jugado Es uno de los que no No he tocado El 3D ese sí Origami King sí Pero precisamente El de Winno Yo espero que ese remake Venda Porque demuestra Que la larguísima Historia de Nintendo Puede llegar A la actualidad Con Poco trabajo Entre comillas Que todo trabajo Que se Que sume Es beneficioso Y bueno Que al final Tienen audiencias Que llegan a sus consolas Que no han disfrutado De este tipo de juegos Y no solamente hablamos De Paper Mario Estamos hablando también Incluso de Donkey Kong Innumerables entregas De Metro y Zelda Que es que hay un mundo Ahí de posibilidades Que Nintendo podría No sé Remasterizar O reeditar A golpe de click Y por qué Y por qué no hacer Nuevas entregas Que sean buenas Es que a mí No, claro A mí Me llama Ya está la pregunta De Pedro Ahora en la parte gag No, no No es un gag Es que es verdad Me llama muchísimo La atención Que el último juego De Origami King Prácticamente todo el mundo Coincida En que se le acaba Haciendo bola Y sale una remasterización De un juego De hace ¿Cuánto? ¿Vente años? Y resulta que es Muchísimo mejor Que ese juego Hombre, a mí De Origami King Me parece que está Bastante inflado Va a estar Sí, vamos O sea Que estás de acuerdo Con la corriente general De que el juego Que Hombre, a mí el juego Lo comparas con la puerta Milenar y no hay color O sea Que es mucho mejor La puerta La puerta es un RPG Y Origami King Es como una aventurilla Que no se sabe muy bien Que quiere ser Vale, pues es lo que Es lo que te quiero decir O sea, yo que A mí me parece que es Una saga con Con un potencial de la hostia O sea, un RPG de Mario O sea Es que pueden hacer Lo que quieran Y yo creo que es una saga Que no termina de despegar No termina de salir Esa entrega Que digas Es que esto es un pelotazo Y es que en los últimos No sé cuándo ha salido Origami King Dos años Tres Como mucho Dices 2020 creo 2020 ya Dices Es que Sale un remake Eso De un juego De hace dos décadas Y es mejor Que la última entrega Y es un poco Lo que he dicho antes Que creo que La parte RPG La estaban cultivando más Con Mario y Luigi Porque tiene todo Lo que Lo que tiene Paper Mario ¿No? El martillo La playa con martillo No sé qué No sé cuántos El tener que golpear En el momento preciso Todo ese tipo de cosas Y me da la impresión De que Nintendo Lo que ha hecho Como Paper Mario Y intentar hacer cosas diferentes Lo que pasa es que Simplemente no han dado Con una idea Que verdaderamente Funcione en el conjunto Del juego Pero le pasa mucho A las sagas intermedias De Nintendo Fíjate Con Yoshi Y con Kirby Que no sabe muy bien Hacia qué Va a dirigirse la marca Pero Aún no sabiéndolo bien Alejandro El último Yo sí Yo sí no sé Pero yo el último Kirby Le he jugado Y es un juego Bueno Que está bien Sí Pero antes de eso Hubo varias entregas En 2D Que Nietzsche Ni lo van a También son personajes Un poco Difusos En el sentido De que bueno De que esto es un spin-off El Kirby's Dream Land Que salió hace Hace no mucho Pues es un spin-off O era un remake De no sé qué El Kirby La Tierra Olvidada Es una entrega principal Es que al final Ya no sabes Cuál es la entrega principal Cuál es el spin-off O sea Están un poco ahí Eso Difusos Y dónde está Donkey Kong Dónde está Eso digo yo Es que es increíble O sea Es increíble ¿Cuándo salió Tropical Freeze? Que ya Tropical Freeze Ya olía A Country Returns Pero que de Country Returns Joder En Wii U Así que A ver cuánto ha pasado Desde ese momento Sí, sí Va camino de 10 años 2015 o así sería No Tropical Freeze es de Wii ¿No? No, es de Wii U Es de Wii U Ah, de Wii es El de Wii es El de Wii U Sí, sí, sí Bueno Creo que cerramos aquí La parte de Paper Mario Que bueno Te vas a tener ¿Has bebido agua ya, Alejandro? Estás preparado Para el siguiente juego Para Hellblade No has jugado mucho ¿No? Una horita o así Más dicho Sí, casi dos Casi dos Bueno, así Impresiones generales No vamos a Entrar tampoco mucho Porque una horita Bueno Ya más o menos Te hace la idea De cómo va a ser el juego entero ¿No? Sí, no Va Mi opinión Va en la línea De la análisis de David O sea Un juego continuista Que impresiona gráficamente Porque Yo creo que la primera demostración Verdadera de Unreal Engine 5 Junto a la demo de Matrix Pero Que Se encuentran los puzzles En mi opinión Malos del primero Que se encuentran Las oleas de combate Malas del primero Que yo creo que incluso Te vendría bien Ser una Directamente una película De dos horas y media Que un juego En sí que se alargue En exceso No sé Y incluso Quiero terminarlo Pero La narrativa hasta el momento Creo que Ha perdido el enfoque De estar centrado En Senua Está ya más centrado En temas de mitología En apoyo de otros personajes Que no van a ningún lado Más Va más allá De personajes El primero era como una aventura Mucho más íntima Y esto ya tiene Ínfulas de Batallas contra Seres mitológicos Etcétera Etcétera No sé Creo que ya hay Una especie de consenso General ¿No? O por lo menos Se ha escuchado En las opiniones En general De que Es un juego Que A nivel gráfico Sí que es Un título muy potente Lo más potente Que se ha visto En nueva generación Probablemente Pero que el juego En sí Es prácticamente lo mismo Que el primero Y ya el primero Yo lo jugué Hace muchos años Ya Y a mí no me gustó Mucho los puzles Me parecieron un poco Farragosos Un poco aburridos El combate Pues era lo que era Y yo sí que pensaba Que Ninja Theory Pues a ver Quizá no esperaba Un juego Mecánicamente Excesivamente complejo Ni nada por el estilo Pero sí Han pasado muchos años Desde Hellblade ¿No? Y podía haber Podían haber arriesgado Más en la parte jugable Haber intentado Que no se quedara Solo en la parte Narrativa Por así decirlo Que intentara Pues no sé Mejorar las partes Jugables Que no eran Para tanto Pero a mí me parece Bien que fuese Perdón Alejandro Yo creo Hay que matizar esto Porque claro Hay mucha gente Que critica Que nosotros Hayamos criticado A su vez Que el juego Es continuista Parece un trabalemos Sí A ver La verdad es que sí Es continuista Porque dicen Dicen Es que cuando sale Esta secuela O esta otra O esta otra No lo criticáis Por ser continuista Pero es que claro No es lo mismo Ser continuista De algo que ya estaba bien A ser continuista De un combate Que era Muy simplón De unos puzles Que eran Un tostón Etcétera O sea No es lo mismo Para mí lo peor Han pasado Cuanto ha pasado Desde el original 6 años de desarrollo Más Algún tiempo Que pasará después 17 Ya leo Por ahí Por ahí sí Bueno pero ya Bueno ya dijeron Que en 2019 Cuando se anunció En The Game Awards Solamente tenía el trailer No había nada Del juego hecho todavía O sea que el desarrollo Ha durado 4 años Aproximadamente Para mí el problema Y lo ocurre igual Que el primero Es que se telegrafía Lo que va a suceder Porque es que La estructura de cada capítulo Es igual Es plano narrativo Hasta que ocurre algo Sección de puzle Coreografía de combate Siguiente capítulo Y es así Hasta que termina Por lo menos el primero Y el segundo Va por los mismos derroteros A mí el uno Me gustó mucho Bueno Que sí Que los dos El tema del sonido Es la hostia Eso es cierto Pero ya a mí El primero Aparte del tema De ese nuevo Que estaba Majo Tampoco me gustó Porque bueno Tiene todos los problemas Que tiene el segundo O sea Que ese no Yo creo que Sería mejor Que fuesen de cara Hicieran directamente Una experiencia narrativa Una experiencia narrativa completa O sea Músculo gráfico Que lo tiene Y sin relleno Y sin combate malo Yo creo Yo creo Yo creo Alejandro Que es lo que es Y yo creo Que todos sabemos Lo que hay O sea No es como en el primero Que había gente Que se pensaba Que se iba a encontrar Un Devil May Cry Porque venía Venía de DMC No pero yo creo Yo creo que hay un Hay un trecho Pedro Entre Decir esto De que ya sabe la gente Lo que va No es un juego narrativo Vale pero no me vale La excusa Es un juego narrativo Porque si introduces Mecánicas Unas mecánicas determinadas En este caso Combate o puzles Pues tienes que asegurarte De que los combates Y los puzles Están bien integrados Y sean buenos Claro O sea Fíjate What Reminds of Eddie Fitch Es un juego Que en su año Para muchos es el goti Es un juego Puramente narrativo Que no tiene Otra mecánica Más allá de Disfrutar De la historia Que te están contando Ya sea De manera interactiva O Bueno Audiovisualmente Lo ocurre lo mismo De Vanishing of Edson Carter Lo ocurre igual Que a tantos Walking Simulator Sí Alejandro Esto no es un indie Esto no es un indie No pero escucha No te puedes gastar Millones de dólares En un juego Y que decir No es que no hay combate Es que no hay puzles Pero porque no Porque no Porque no Hombre Porque no Y menos siendo Un exclusivo estrella De No puede haber Un Walking Simulator De gran presupuesto Porque no Porque no lo vas a rentabilizar Borja Porque no se vende Es que yo creo Que es contraproducente Sacar algo Que mecánicamente No funciona bien Y ya veremos Para ellos En su cabeza Igual sí funciona bien Alejandro Sí pero es que yo creo Que este juego Es bandera de Game Pass Es bandera de Te has comprado La serie X Por este juego Porque vas a lucir Músculo gráfico y tal Y vas a flipar Pero es que yo Dudo que Para el perfil De jugador Casual Que tenemos Muchos en la redacción De Diario Que tienen Game Pass Para mí Me parece que es difícil Venderle algo Que en su primera media hora Joder Es que es un Es un hueso Tragarlo tío Te tiene que gustar Mucho 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 el tema Para Para decir Joder Voy a invertir Cinco horas en esto Alguien fuera del medio Alguien fuera de De que tiene que pasárselo Porque bueno Al final Tiene que formarse Una opinión Me parece difícil De vender Más allá de los gráficos No no sé Ahí estamos de acuerdo Si es como el primero Que a mí no me A mí no me volvió loco De hecho No me lo acabé Y otra cosa Que no tiene nada que ver Y es una compartida Muy Muy ramplona Pero joder El último God of War Decíamos que Lo Lo de pasar por las cornisas Y los momentos Esto de transición Agachando y tal Eran horrorosos Y lo son Son horrorosos Pero joder Es que esto macho Estás en una playa Y es que no paras De pasar por piedras En lateral Luego momentos Que vas súper lento Joder Que ocurra algo Te pasas la vida Pensando Joder Que ocurra algo Tío Tienes muchísimos rellenos Y es que le ocurre igual Que al primero No es una cosa De que esto sea así Ahora De repente Es que el uno Ya tenía un montón De torpezas A mi juicio Mecánicas Bueno Pues Queda dicho Esto sobre Hellblade Tennis Launch En Mary Station Que es de David Arroyo Nosotros Más allá de Alejandro Lo ha llegado a probar Creo Y Bueno Rube también Rube también ha jugado Algo Al menos Bueno Seguimos Alejandro Trajito de agua No será vodka Por favor El trabajo no se debe Bueno No lo sabemos Que no sabemos Lo que hay ahí No sabemos si es agua Si es vodka Si es tequila No me deje mal Delante de nuestros espectadores Y oyentes Y fan Quien sabe Quien sabe Bueno venga Vamos allá con X Defiance ¿No? X Defiance Free to Play De Ubisoft Que llevaba largos meses En la sombra Nadie sabía Si iba a salir finalmente Y si Ha salido este 21 de mayo En formato free to play Y en esencia Es un Shooter multijugador 6 contra 6 GDB de la rama clásica Call of Duty Lo único Bueno que tiene Diferente Respecto a la Corriente actual De la saga Es que no tiene Matchmaking Basado en la habilidad O sea El matchmaking Te vas a encontrar A todo tipo de personas Según el criterio De la búsqueda No Tu habilidad No va a depender De lo que De los jugadores A los que te vayas a enfrentar Y eso está bien Porque crea partidas Mucho menos Intensas Porque llega un momento Que en Call of Duty Te parece que estás jugando A la MLG Y es un juego Mucho más casual Me gusta Que es una especie De bateburrillo De franquicias De Ubisoft O sea Un juego Que mucha gente dice Que no tiene identidad Pero al mismo tiempo Se ha jugado El juego de Ubisoft Te hace gracia Que puedes combatir Contra Cybekelon De Splinter Cell O los aldeanos De Far Cry 6 ¿Y está el drone Alias Águila Para marcar las cosas ¿O no? No Porque no hay nadie A si se cree Pero no lo de Harto Están los Cleaners de Division Con su lanzallamas Y los hackers De Watch Dogs Esto es una especie Alejandro De multiversos De Ubisoft En plan shooter Multiversos de Ubisoft En plan shooter Que funciona bastante bien Que me parece Que es bastante divertido La verdad Llevo como 5 horas Jugadas en un día Y me parece Que es la polla Sinceramente Me parece que es la polla Y juego cruzado Se ve bastante bien Es que no puedo decir Mucho más Me parece Que es un juego Bastante majo Este es uno de los Muchos juegos Como servicio Que Ubisoft Puso en marcha En el momento En el que Empezó todo esto De bueno Hay que sacar Un montón De juegos Como servicio Algunos se han ido Por el camino Hace poco Se canceló Uno de los Títulos de Ubisoft Y bueno A ver si corre Mejor suerte Que otros Juegos free to play Que he sacado últimamente Porque ya necesita Un Un éxito En este campo Después de Bueno Hay juegos como Rainbow Six Que siguen allí Pero bueno Me refiero a que A ver si consigue Uno de los Se han dado más hostias Que aciertos Sí Pero han sacado muchos juegos Han sacado muchos juegos De repente Pam 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 Y además como ha habido tantos De Tom Clancy Es que ya no sé Ni diferenciarlos Sí pero hace tiempo Que no salen Juegos de Tom Clancy Es que yo me acuerdo Que estuve en la presentación Pasó hace ya Igual hace dos años O no me acuerdo Hace cuánto Que yo tuve una presentación De uno de los juegos De estos free to play Que me acuerdo Que había estaciones El Ghost Recon El Ghost Recon Sí Y como una semana después Se canceló Pero si he estado En un evento ahora Jugándolo Sí 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 Pero es otro ejemplo De estudio De empresa Que joder No retabiliza tan bien Su licencia Tío Estoy deseando Que salga un nuevo Ghost Recon Que se asemeje un poco A lo que eran antaño Y no Desde el No voy a decir fracaso Pero de un juego Irregular como Breakpoint Joder Ya han pasado años Tío Esa es la parte estratégica Más estratégica ¿No? Que eran Sí Que sea menos Menos mundo abierto Más misiones Diseñadas a mano Que yo disfruté mucho De Wildlands Pero ya Breakpoint Olía Olía bastante Y también ocurre Con The Division Que The Division Se ha cancelado Headlands Que era el free to play Extraction Barra multijugador Que iban a hacer Que llevaba bastante desarrollo Y con muchas pruebas De por medio Y que finalmente Lo han decidido cancelar En pos de que Massive Se centre en The Division 3 Que joder Que estamos hablando De que la segunda entrega Salió en 2019 Espera ¿The Division 3 Es oficial? Sí Seguro Seguro ¿Cuántos estudios Tiene Massive? Massive Entertainment Tiene que tener Tres estudios Porque Avatar Star Wars Y The Division 3 Son tres juegos grandes Pero creo que solamente Están afincados en Malmo Porque en 2020 Fui a Creo que fue El antepenúltimo evento Antes de la pandemia A la expansión De The Division 2 Y era el último evento Que hacían En las antiguas oficinas Porque se trasladaban A un mega edificio En el centro de Malmo Sí, sí A ver No digo que estén En sitios de localizaciones Diferentes Digo que probablemente Tengan tres equipos grandes Haciendo las cosas Porque si no Sí, sí Ya con The Division Estaban con Avatar Estarían con los primeros De Star Wars Outlaw Y joder Yo creo que Probablemente El estudio más Que más réditos Saca De su trabajo Porque joder Es que es un pulmón Y ningún juego Es malo De los que saca Ya, te he hecho Cosas bastante diferentes La verdad Porque Coño Pero es que Masters empezó Haciendo World in Conflict Que era un RTS Que pocos se acuerdan Pero que era bastante bueno Y de ahí saltaron A los shooters A Avatar Recientemente The Division Ahora se saca Un juego de Star Wars Y pinta cojonudo Ya te diré Cuando lo pruebe Alejandro, no Sí, ya sé Que lo vas a probar Antes que yo Probablemente Cosa que me molesta Pero Te voy a ceder Un juego de Star Wars Sí No, me vas a ceder Alguna mierda No, no te voy a decir Jantes No te voy a decir Star Wars Jantes No, no Alguno de cartas O algo Te voy a ceder Si es que es real El Total War De Star Wars Oye, pues te lo compro Sí, pero yo no sé Muy de ese tipo de juegos Le hará el jefe Le hará Roberto O sea, Total War De Star Wars Ah, lo hará Sería la polla Igual te lo quitan No, yo convenzo a Roberto O si no Que me saque el código extra Vale, bueno Veremos Veremos si sale o no Algún día Ya que el del Mandaloriano No lo podemos jugar Joder, yo te quería quitar Macho El Star Wars De De Respawn De los Mandalorianos Tío Hombre, me lo querías quitar Pero ya no me lo vas a quitar Porque no va a existir Hace tiempo Ah, de eso Pero qué pena, tío Porque era un juego Que decían que está bastante hecho No me lo vas a quitar No me lo ibas a quitar Eso es muy difícil Que me lo quitaras Pero he dicho esto Bueno Creo que ya ¿Alguna pregunta más, Pedro? ¿Alguna pregunta? ¿Algún gag? No, no Porque siendo gratis Igual me animo Y me lo descargo yo ¿Sabes? Y lo pruebo ahí un poquito A ver Venga, venga Seguro que Seguro que no te gusta Y que luego hay Nada, fijo Fijo Pero oye Por curiosidad Muy bien Pues entretenimiento Que ahora Algo de debate habrá Cinco años Desde el final De Juego de Tronos Otro final Infausto En la línea De lo que pasó Con perdidos En su momento ¿No? Que Ha pasado a la historia Como bueno Pues como uno de los peores finales De la historia de la televisión Probablemente Y como decía Así en la introducción Pues el otro día Hablando Entre todos Pues dijimos Venga Vamos a hacer Una columna de opinión Una a favor Y una en contra Y alguien preguntó Pero ¿Ven que vaya a estar a favor de esto? Lo dije yo Pues sí Ya no me acuerdo que lo dijo Pero sí Lo dirías tú y yo Pues bueno Pues sí Yo tengo algunas cosas positivas Que decir Y así ha sido Se ha publicado yo Parece que no hay ninguna en contra En estos momentos todavía Espero que a lo largo de estos días Aparezca A ver Yo voy a estar en minoría aquí ¿No? Porque a ninguno de vosotros Os gustó A mí Yo todavía soy sincero O sea Lo digo también en la columna Tampoco me parece No estoy diciendo que sea Un finalazo Ni mucho menos Más bien todo lo contrario Pero creo que Mi problema No es Con el final de Juego de Tronos O sea Con el final final De Juego de Tronos Me refiero con el desenlace Mi problema es Con las dos últimas temporadas De Juego de Tronos Sobre todo con la última Pero Creo que a partir de la séptima temporada Se me caen Se me caen Muchas cosas De la serie Y se ve Y se ve Que los Showrunners De Benioff y Deby Weiss Querían terminar A toda costa Con la Ni olvido ni perdón Querían terminar Y no sabían cómo Porque no tenía material original Para irse a A coger los sables láser De Star Wars Que no los cogieron Porque Que se los cogieron Que luego se quedaron plantados Para terminar Con el Esto de los tres cuerpos Y que Con Netflix corriendo Para terminarla Parece O bueno A ver Si queréis Entramos en materia Yo sé Venga Empezad vosotros La mierda Pues a ver Lo primero Borja Tengo que echarte en cara Que me recuerdes El que a pesar de todo Ha sido el peor final De la historia de la televisión Que es el de perdidos Vale No No era No era No era necesario No era necesario Empezar por ahí Pero bueno No era el de los serrano Bueno De la televisión Pues mira No No me va a decir Que te gustó El final de los serrano No No te va a decir Que me gustó Pero por lo menos El final de los serrano Ha dado para meme El de perdidos Ni eso Tío ¿Sabes? Y lo mejor Es que el de perdidos Dices Que mierda Al final Están todos muertos Y siempre hay Algún listillo Que te dice No has entendido nada ¿No? Y tú te quedas como Vale Explícamelo Y no te lo explican ¿Sabes? Entonces Dices bueno A ver El de Juego de Tronos Mi problema con el final De Juego de Tronos Yo creo que es más El cómo Que el qué Porque yo creo Que le faltó O sea No tiene nada De epicidad O sea Con lo que fue La serie Repleta De momentazos ¿No? Y yo creo que la concluyen Con ese Con ese último capítulo Que es Totalmente Anticlimático O sea Es como O sea Todo lo alto Que apuntaba Arya Stark ¿Sabes? Por ejemplo Y ha acabado así O sea Para esto Arya Stark termina Por cierto Spoilers 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 Pero dice Spoilers Después de haber reventado Perdido Y medio de Trono Si nadie ha visto Perdidos a estas alturas Pero no me ha reventado Yo de haberse perdido Pues no la veas O ve Ve las Las tres primeras temporadas Que son de lo mejor De la historia De la televisión Y ya De la cuarta A la sexta No veas nada Si, si que la veas A mi me gustó El viaje hasta el final Me gustó Luego ya El final Pues no tanto Pero a mi el viaje Me moló Y creo que era parte Del encanto de la serie Pues estoy Voy a decir que estoy Bastante de acuerdo En general O sea No voy a mentir Creo que No tanto el O sea la parte Por ejemplo Vamos a poner cosas concretas La batalla del rey de la noche Contra el rey de la noche Contra las tropas del rey de la noche Joder Desde la primera temporada Preparándote para ese momentazo De Para ese peligro Ese peligro Que va a poner patas arriba a todo Que todo el mundo Se tiene que unir Que forja las alianzas Ya en la séptima temporada Que por cierto La tengo bastante fresca Porque la vi hace poco de nuevo Y todo se les vuelve En un capítulo En un episodio En ese episodio Que fue tan criticado Por Por la oscuridad Creo que luego No se si lo arreglaron Ya En ese momento La plataforma HBO Tenía un bitrate muy oscuro Más de Era más O sea Me recuerdo que la versión pirateada Se veía más clara Que la Que la que apareció En su momento En la plataforma de HBO Del momento Que no era la de HBO Max Era la de HBO anterior ¿Vale? Y es que esto se resuelve Rapidísimo Si me gustó Que fuera Arya Stark Porque no me lo esperaba En su momento Lo que pasa es que luego Dejas a Jon Nieve Que resucitó Para tener un papel Y Jon Nieve se queda un poco En qué soy Y qué hago Y por qué estoy aquí Y por qué me han resucitado Si no hago nada al final Sí que me gustó Y voy a seguir con las cosas Que me gustan Daenerys Targaryen Que mucha gente decía No, se ha vuelto loca En un segundo Qué transición Más increíble No es creíble Que se vuelva Tarada De un episodio a otro Pero verdaderamente Tú ves la serie Y tiene puntos Desde el principio O sea Puntos de tiranía Desde el principio Y luego Dado lo que le ocurre En los últimos episodios En las últimas temporadas Pues hombre Puedes llegar a A la conclusión De que Pues la cabeza Se le puede trastocar un poco Que maten a sus dragones Que maten a su amiga Que se entere De la parte de Jon Nieve Que no es Jon Nieve Si no es Jon Targaryen Y es su familiar Pues bueno Y es además El heredero Natural A los A los siete Reinos Por Porque su padre Bueno pues Por la familia Es más cercano En la línea Sucesoria Pues bueno Eso lo puedes entender Y luego hay otras Decisiones controvertidas Que a mí No No me sacaron tanto Como que Bran Termine siendo el rey De los seis reinos Porque ya no son siete No Ya dices que no Pero bueno Me parece interesante Porque es un tío Que es el contraste De lo que habían sido Todos los demás Hasta el momento Desde la época De los Targaryen De hace 300 años Que todo se movía Por la ambición Por el juego de tronos Y Bran Es un tipo Que ya no es Bran Que es el El cuervo de tres ojos Que no tiene ambición Que ve todas las cosas Que no sé Creo que es una figura Interesante Para Para coger Y además inesperada Para ser el rey De los De los serreinos Porque todo el mundo Oh Jon Nieve No sé qué No sé cuántos No pues es Bran El tío que nadie se esperaba Eso me gustó también Y me gustó también Que Sansa Pues La convirtiera En Reina del Norte Me pareció bonita Esa escena Esa escena del final En concreto Luego ya Lo que he dicho El desenlace de la serie Bueno El desenlace El problema de Daenerys Antes de que sigas Es que Waze y Benoff Dijeron que es que Daenerys se había olvidado De que el Iron Flip existía Cuando se cargaron Al dragón Y que casi se cargan También a dragón O sea Que es que Como excusa De que la chavala Después de la escena Acojonante De Buah no sé Una estrategia de puta madre Y tal No tiene en cuenta El Iron Flip Porque se le olvidó Que existía Pero es que esto Es una puta broma Tío Que está rodeado De los De los Consejeros Más inteligentes De la historia De Juego de Trono Y se van a olvidar Todos De que existía El Iron Flip Tío O sea Pero es que No tiene sentido Por eso Por eso la gente Se ríe de Daenerys En la última temporada Porque aparte De una esquizofrénica Que se vuelve Es que se olvida De las cosas más Elementales De la estrategia Militar En Westeros Porque no lo entiendo Tío El Iron Fist Este era La catapulta ¿No? Es que no me acuerdo Ya La La flota De navíos Que estaban defendiendo King Landing Al final Vale, vale, vale Tío Y se cargan al dragón Porque es que se le ha olvidado Pero que cojones Al dragón se lo cargan Con la ballesta ¿No? Con la ballesta Esta Pero es una batalla Naval Con Con Grey Yard Sí Eso lo tengo un poco más difuso Porque el final No lo veo Desde hace tiempo Pero el recuerdo Que tenía Es verdad Que hay muchos Despropósitos No voy a defenderlo No voy a defender El final Como tal Estás Estás tornando Borja De bueno A No No Va de pública La columna No, creo que no he cambiado Creo que no he cambiado Depilión desde el principio Creo que en la columna Lo dejo claro Distingo El final final O sea El desenlace El epílogo final Que es lo que me gustó a mí Con Lo que se cuenta En las dos últimas temporadas Que La séptima todavía Tiene un pase En algunas cosas Pero la octava Va de más tan rápido No porque A mí nunca me molestó Que tardaran X tiempo En ir de un lado Para otro Eso me da igual Las elipsis esas Pero sí que Joder Es que Me fastidia Porque esta serie HBO le hubiesen dado 10 episodios Si los showrunners Hubiesen querido O el desarrollo El desarrollo Que se merecía Haber tenido Para esas dos últimas temporadas Pero Lo que Sí que Se negó HBO Es hacer las películas Porque a principio Acuérdate que había Como esa idea De No no Vamos a montar aquí Unas películas De puta madre Y tal La temporada final Juego de Tronos Se merecía 10 capítulos Como Dios manda A lo mejor estaba Lo de las películas Sí lo de las películas Otro de propósito De esta gente Que quería cambiar Las espadas De acero valyrio Por los sables láser Y al final Se quedó con una escoba Pero bueno Ni olvidido Ni perdón O sea Lo que Muchas veces Le preguntan a los actores De Un remake De Juego de Tronos Sí joder Un remake De Juego de Tronos Pero vamos a ver Es que vamos No hay ni que firmar O sea Que lo hagan ya O sea Un remake Que por Que perdonemos Y olvidemos Las de Fáchate De Waze y Bennoff A ver Yo no estoy tan de acuerdo Con eso No sé Yo creo que Se olvida muy rápido O sea Por el final Se ha olvidado Todo lo que hubo anterior O sea Ojo cuidado Juego de Tronos Ha sido un fenómeno También por ellos O sea Enseguida Echamos por tierra Todo Escucha Pero en base A muchísimo material Del tipo Que hizo posible Que existiera Pero había que hacerlo También Había que hacerlo Y había que También tenía que existir Ese material adaptado Sí Pero Aún así La adaptación Fue excelente Hasta un punto determinado Sí Pero es que precisamente Personajes como Tyrion Lannister Cuando aparece el material Que escriben Puramente Bennoff y Waze Joder Es que se convierten En personajes Absolutamente tontos O sea Que es que Tyrion En la última temporada Es que parece gilipollas En plan de que Joder tío Que eres el consejero Puto amo Que ha sobrevivido A su familia Se ha cargado a su padre Y ahora de repente Ya pero Yo creo que aquí Tendemos a A ser un poco radical En el sentido De que Ahora de repente Todo lo bueno Ya no lo hizo David Benioff No Lo hizo George Serra de Martin No pero el material Original de la serie Es claramente inferior Al material adaptado De Martin Eso es evidente También es verdad Que tenían un papelón Y Martin tiene ahora un papelón A ver como lo termina Si se termina Pero Oye papelón El que se ha buscado El que se ha buscado Yo la verdad es que No Yo tampoco soy muy Muy crítico con eso Yo creo que Si no se hubiera aliado En el jueguito ese Con Miyazaki Pues igual habría tenido No Yo creo que Que lo haga cuando Pueda Cuando se sienta Preparado Para sacarlo No Te iba a decir Haría algo Aparte de Poner el nombre Haría Perdón La contribución de Martin Fue sentarse En un tatami De esto Con Miyazaki Pintarle Cuatro bocetos Tomarse un sake Y de vuelta A Estados Unidos Pero ojo Que este tipo Este tipo no para Se ha sacado Otros libros A lo largo De estos años Ha estado presente En las series Es guionista También Sí, sí Pero que terminen Los libros Pues ya los terminará Dejad en paz Yo soy muy defensor Si los va a terminar Yo soy muy defensor De George R.R. Martin De que se tome el tiempo Que quiera Y a los fans Que dicen Pues ahora no lo leo Pues te lo pierdes Ya está Da igual Es difícilmente Defendible Borja No lo creo Estás haciendo un producto Estás haciendo algo Creativo Y si Hay mil motivos Para que Para no sacarlo A ver Yo estoy convencido De que a George R.R. Martin Le encantaría sacar su libro Pero Él es autónomo Y tiene su propio negocio Que es escribir libros Y si no quiere sacar el libro No lo saca Pero es uno de sus negocios Es uno de sus negocios No solo escribe libros Él es guionista También Ya, pero Me refiero O sea Su trabajo es escribir En general Y si dice Pues este libro No lo quiero escribir O no lo escribe No ha dicho que no lo quiera escribir Ya, ya, ya Me refiero Estaría Estaría perfectamente En su derecho Yo creo que aquí Mira Cada uno es libre De leer lo que quiera Sí Cada uno es libre De hacer lo que le dé la gana Pero a veces veo un poco El No, no Pues como ya no lo sacan Cuando yo quiero Pues ya me desentiendo Se acabó Un poco infantil Como que no hay libros A ver Hay mil libros Es que ya no me acuerdo Pues ya está Pues no pasa nada Te lo lees de nuevo Cuando lo saques Dentro de 12 años Sí, hombre Lo voy a leer otra vez Si es que hay muchos libros 5 o 6 libros Me voy a leer otra vez Yo sí Yo lo haré otra vez Yo lo haré otra vez Que por cierto Hace poco El año pasado Creo que fue Los han reeditado En España Con una nueva editorial Y la edición Es bastante guapa Vale Muy bien Vale Un buen dato Disculpa Si te ofendió No, no Además ahora llega La Casa del Dragón La segunda temporada Que creo que aquí Empaque Es buena Empaque Empaque, empaque Con el Sí, sobre todo porque No la pueden manchar Ni olvido ni perdón Pero están los directores De ciertos episodios Criticados Sí, sí Pero ni olvido ni perdón De la gente que mancilló Una de las mejores series De la historia de la televisión Bueno 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 Vamos allá Dejamos aquí Juego de Tronos Como cabría esperar He sido el único Que he defendido Algo Poco Pínimo Pero se ha terminado A regañadientes A regañadientes Borja Yo no cambio de opinión La opinión es la misma Que proyecto en la columna No he cambiado No he cambiado He dicho lo que había previsto Desde el principio Bueno, venga Vamos al final del programa Micro abierto El micro abierto Las preguntas que me habéis mandado A través de iVox Y de YouTube Y empezamos Hay algún comentario ya Que empieza fuerte Que nos dice Nos podéis llamar directamente PlayStation Bueno Y que os diga No lo sé Siempre nos Siempre nos dan La turra con este tema No sé Qué dijimos esta vez Seguramente venga A colación Del análisis De Hellblade Borja Ah, claro Hace ocho horas Es verdad Hace ocho horas Han venido unos cuantos Descerebraos A dejar cositas En los comentarios Hombre, creo que Las notas en general Han sido bastante parecidas Ha habido buenas notas Nuestros hemos dado un 7,5 Por los motivos Que ya hemos expuesto Además aquí en el Mary Podcast Y creo que Es que lo discutía Hoy en Twitter Otra vez No sé por qué me meto A veces en estos Berengenales Que verdaderamente Quien crea que Se pone una mala nota O una nota Más baja De lo que la gente espera A un juego de X marca Porque es X marca Es que Me decían por Twitter No, es que PlayStation está contenta De que salga Lo hacéis porque PlayStation está contenta De que Su juego de la competencia Tenga mala nota Borja Yo 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 creo que He perdido mucho el tiempo Justificando cosas Yo me he metido En algún berengenal así Como tú Y al final He llegado a la conclusión De que no vale la pena Porque solo puedes discutir Con esa gente Metiéndote en el fango Yo solo decía Y en el fango Te ganan Por experiencia No, pero es que A ver Aquí está muy claro Juegos de Xbox Pentiment Hi-Fi Rush 9 Unanimidad Porque son grandes juegos Ya está Y hay unanimidad Porque es que Son grandes juegos Es que no hay ninguna Conspiración Aunque la gente crea Que haya conspiraciones Oje O parte de G Juan Oliveros Hola a todos Yo siempre dije En mis entornos Que el Game Pass Es pan para hoy Hambre para mañana A pesar de que me tratan De loco Cualquier cosa que sea De hecho yo para el usuario Es malo para la industria Como no comprar de salida Eso sí Queremos que este hobby Prospere Esto solo va En nuestra contra Mi opinión es que Deben optimizar recursos Juegos más cortos Que salgan en el motor universal Como el Unreal Engine Que haga que todo sea Mucho más sencillo Programar y diseñar Haciendo más fácil Hacer juegos Y sobre todo más rápido Es una idea Que se me ocurrió No sé si se la práctico O posible Y contesta Se contesta el mismo Diciendo por cierto Tenemos que hacer Change.org Para que Pedro Vea El Señor de los Anillos Cierto Pero parece que no va a ser Necesario No A ver Yo más que Change Mejor un Patreon O un Kickstarter Me motivaría más Es increíble Un Kickstarter Joder Pidiendo dinero Ya Por favor Bueno Ander AM88 Aupa Mundo Meristation Me encanta vuestro programa Y el retro cuando se emite Ojo el matiz Cuando se emite Pedro Voy a echarle una lanza A tu favor Y decir que tu explicación La he entendido perfectamente Tanto en este programa Como en el anterior Y hasta donde sabemos Es la opinión que podemos dar Y yo también opino lo mismo Respecto a Nuevas Uniscript Tengo que decir Que ya lo tengo reservado En el vídeo Que mostró Ubisoft Que recuerdo al Syndicate Y que creo que ha salido En un momento No muy bueno Por la gran oferta Del mundo japonés Este año La serie de Shogun Rise of the Ronin Y que sé Que le va a gustar Que se le va a comparar Con Gosto Chishima Seguirá así Y un abrazo a todos Agur Agurre Perdón Es P9 Buenas Siento que no me llame la atención El modelo de Switch Como al resto A mi la saga Final Fantasy Me gusta mucho Los últimos juegos Como 15, 16 Y los remakes del 7 Los veo juegazos Una pena Que no les salgan los números ¿Cuál es el juego Que más esperáis Para este año O el que pensáis Que será el más interesante? Bueno, bueno, bueno Venga Alejandro, dale ¿Cuál es el juego Que más esperas? Ya lo sé yo Miyazaki Elden Ring Shadow of the Earth 3 Y como es una expansión Voy a decir un juego Que es No lo sabes No lo sabes Pues no lo sé Pues no sé ahora mismo Pues mira Te voy a decir Assassin's Creed Shadows La verdad es que Me apetece jugarlo Pedro Kingdom Come Deliverance 2 Cómo no Cómo no Yo creo que eso No va a salir este año No jodas, hombre No va a salir No sé Eso de que Queden Seis meses de año Y todavía no tengo fecha concreta Bueno Huele a primavera Del año que viene Huele a coincidir con GTA VI El oyente ha preguntado Juegos de este año Y de momento Está para este año O sea que Yo me quedo con Star Wars of the Lost Y Assassin's Creed ¿Han dicho uno, Borja? Bueno, pero me quedo con los dos Porque me gustan los dos No, mojate Mojate Nadie te va a quitar Los analisis Si te dice Fran Borja Solo puedes analizar Uno El otro es para Alejandro ¿Cuál le decedas? Ojo, ojo Eso me parece interesante Pedro No sé decidirme De verdad O sea, no sé decidirme En estos momentos No lo sé Los dos me apetecen No, escucha Te cedo El Assassin's Creed Por ejemplo No, me vas a ceder los dos Y eso ya está escrito Vale Jesús José Rodríguez Buenas Cuando quieran hablar De Venezuela y videojuegos Aquí estoy a la orden Para explicarles la verdad Saludos Pues que nos lo explique Porque Porque Algo Algo raro hay Así que Que nos lo cuente Tropic Tags Esperamos con Ases Al 5,8 Para Hellblade 2 No hubo un 5,8 Ha habido un 7,5 Noblis Pedro Cada vez se hunde más Ahora resulta Que solidariz Que solidarización Con países menos oportunos Es el cinismo Además Seguir pensando por alto Que no solo hay países pequeños En la lista Donde no hay PSN China está incluida Creo que Bueno, ya lo explicaron El episodio pasado ¿No? Todo este Todo esto ¿No? Bocho, bocho, bocho ¿Qué dices, Borja? Que es súper molesto Que te salga publicidad en un juego No navegas por la web de MediStation a menudo ¿No? Madre mía Que yo sepa Vosotros no O sea, no se paga MediStation No estáis pagando nada Nosotros pagamos 80 euritos Por los juegos Y si le parece Al oyente Borja Nosotros cobramos Del aire También El modelo O sea No es el mismo Modelo de negocio Estamos de ahí Y luego Pues lo que Lo que sea Pero desde luego El modelo de negocio De los videojuegos Es venderlo en caja ¿No? Y ha sido siempre así Por eso Corporar publicidad Es No es De recibo Borja del Río Gran programa equipo Pues yo deseo Que sigan sacando Triple A De Final Fantasy Si me acabo comprando Una PS5 Es por esos juegos Pedro Entiendo perfectamente Que te pasa con El Señor de los Anillos A mi me pasó Con las pelis de Harry Potter Que todo el mundo me decía Que estaban genial Y mi casa Y mi Cada vez me daba Más pereza verlas Eso sí Me puse a ver la primera Y en dos fines Las vi todas Un abrazo Y mucha salud Sergi Sánchez Los andaluces Siempre malos El vasco como un toro Cumplís los estereotipos He comprado cuatro veces Final Fantasy 7 original En PS3 Switch Etcétera He ido a conciertos Desde Square Comprando productos Comprando el remake Y Reverse El X-Core dos veces En PS5 Más lo que queda Solo comprarlos Les salen rentables Porque venden durante años Un saludo Bueno Yo no sé Si les salen Si les salen rentables Del todo Sobre todo en juegos Como Final Fantasy 7 Reverse Lo que Bueno Ya aprovecho esto Este tema De me compro Y me compro el juego Me compro el juego Me compro el juego Que a veces Creo que se pone Mucha responsabilidad También en el consumidor Porque lo he visto Cuando hicieron un estudio Sobre todo Con Hi-Fi Glass Por ejemplo La gente dice No, es que hay que comprar El juego Hay que comprar No sé ¿No os parece Ese argumento Que se escucha mucho De no, no Es que tenéis que ser vosotros Es vuestra culpa Que han cerrado el estudio Sé que el oyente No está hablando de eso Pero se me ha ocurrido Un poco Porque me he acordado De que se ha hablado Un poco de eso En su momento Yo estos días Perdona Borja Porque he pensado Una cosa parecida A la que tú has A la que has expresado ahora Cuando se dice No, es que los juegos Hay que comprarlos y tal Y a ver Yo soy de ese pensamiento De que los juegos Pues oye De vez en cuando Hay que comprarlos Día uno Porque es la manera Un poco de apoyar Pero la gente Incluso la más La más tonta Se vuelve un poco más lista Cuando se trata De su dinero Y si tú tienes la opción De jugarlo A un servicio de suscripción De 14 euros al mes Pues no vas a pagar 50 o 60 por el juego Es que es de cajón De madera de pino Ya, pero bueno También estás pagando Un servicio Sí, pero no Sí, pero Pero ese estudio No está viendo dinero Por ese servicio Ya No, pero bueno Por ejemplo A ver Ahora mismo Si es un free party A ver, claro, claro Eso sí Pero por ejemplo Cuando sale A Plectile Requiem Microsoft va Donde a Sobo Y les dice Tomad No sé cuántos millones Están para poner Vuestro juego En Game Pass Y ya no vuelven A ver un duro Claro, claro Eso sí No sé si tendrán Algún tipo de royalty En función de cuánto se juega No sé si hay algo de eso Ahora mismo Dentro del modelo De Microsoft Pero bueno El tema de los servicios Que no lo hemos mencionado Y hubiese sido Un buen titular No a la oficial todavía Pero sí que A través de filtraciones Se ha comentado Que Microsoft Finalmente Sí que va a lanzar El próximo Call of Duty En Game Pass Claro que La letra pequeña Es que Todo parece indicar Que va a haber Pues Nuevas tarifas O nuevos tiers O lo que sea Que es Lo que sea que sea Para pagar más ¿No? Que también Es algo que Lo veo Que es habitual ¿No? En este tipo de De servicios Que empiezan muy baratos Y tarde o temprano Pues Empiezan a subir el precio Y o sea Reflejo claro De todo esto Son las plataformas De streaming ¿No? De vídeo Que todo empezó Como maravilla La maravilla De las plataformas De streaming Que tenemos Todo el catálogo Que no hay publicidad Que se puede compartir Contraseñas Y ahora La nueva realidad Es cada vez más caro Cada vez menos prestaciones Que si 1080p Como en HBO Por cierto Me ha sorprendido Gratamente Porque yo no lo esperaba Que los que teníamos La tarifa antigua De Max De HBO Max Se nos ha pasado Ya sabéis Automáticamente Cuando se ha producido El cambio A la plataforma Max Se ha mantenido El precio del 50% Pero también el 4K Que yo pensaba Que directamente Nos iban a bajar A 1080p Al parecer Hay una cláusula Que dice Que en cualquier momento Te lo podemos quitar Que es temporal Que puede cambiar esto Pero tú entras en el plan Y pones el plan antiguo Y de momento Nos están respetando Los 4K Pero es que es un bajón Ya lo quitan Y de repente O sea Por el mismo precio Te quitan el 4K Y te ponen 1080p Es como bajar de generación Es que Es ridículo Ya lo quitarán Borja Sí, sí, hombre Estoy convencido De que tarde o temprano Lo quitarán Pero O de que tarde o temprano Subirá el precio Porque es 50% Sobre el precio No es Siempre Ya hubo una subida De HBO Max En su momento Bueno Hay que hacer algo Una nueva aplicación Porque yo todavía Tengo la antigua O sea Hay que bajarse una nueva Depende del dispositivo Hay algunos Yo la televisión mía Si he tenido que bajar Yo la he bajado Pero se me ha puesto Todo automáticamente O sea Ya cuando he entrado En la aplicación nueva Tenía la contraseña Puesta Y tenía todo Todo bien Sí, no tienes que meterlo Todo otra vez No Bueno, Pedro YouTube Bueno, pues vamos con YouTube Diego Rodríguez Quiroga Dice Publicidad en los juegos Que pongan la publicidad Que quieran En los títulos del inicio Y al final Pero no dentro del juego Hay anuncios en medio De una obra de teatro En medio de una película No hablo de la parada En medio de la peli Si esta dura mucho Qué absurde Los grandes estudios Ya tienen suficientes beneficios Que se bajen el suelo De los jefazos Y distribuidores Manuloni Nos dice Game Pass es un chollo Pero es cierto Que yo tampoco Le saco toda la rentabilidad Porque me gusta Alternar juegos antiguos Con actuales Y de diferentes plataformas El tiempo no sobra Pero como dice Pedro Si me coge con 18 años O con solamente esa consola Por cierto Pedro Que no tenga tusen Las pelis del señor de los amigos Son obras maestras Pero tienes que verlas Cuando te las pide el cuerpo Sin presión Me río siempre Que sale el tema Porque yo en varios años No he sido capaz De convencer a mi novia Para verlas juntos Y ya desistía hace tiempo Muchas gracias por el programa Como suerte Y que tengáis buena semana Vamos con Isifat Hassan Dice Buenas equipo del Meripodcast Esta semana os dejo otro reto Si pudieseis borrar Un juego de vuestra memoria Para volver a revivirlo Como la primera vez Que lo jugasteis ¿Qué juego sería? Un saludo Alejandro E-L-D-E-N Espacio-R-I-N-G Borja ¿Qué juego me gustaría Metal Gear Solid El primero? Vale Pues yo diría Skyrim O The Last of Us Me ha sorprendido El que le dije Borja No le pega ¿No le pega? ¿Por qué? Pensaba que ibas a decir Assassin's Creed Valhalla ¿Alguna RPG o algo? O Jedi Survivor Ha sido lo primero No, no, no En absoluto Metal Gear Metal Gear Sí, sí Marco mucho Tenemos a Perrogato Que dice Pedro seré claro Cuanto más tarde Se envejeción de los anillos Peor van a envejecer El momento es ahora Que aún aguantan el tipo A ver Porque hay comentarios Que tienen que pasar el filtro Borja ¿Por qué das por seguro? Perdón Comentario de Joaquín Romero Ávila Borja ¿Por qué das por seguro Que van a sacar todos los juegos En PS5 Si hay un montón de juegos Que están sacando Que solo salen en Xbox? ¿No deberías informar De hechos Y no de ilusiones? Igual tengo algunos hechos Por detrás Que no puedo decir Cuidado Fam Dice Muy buenas ¿Ha dicho O insinuado Robe Que el PS Plus Tiene más calidad Que el Game Pass? Seguro que la cerveza Era 0-0 Un saludo Igor dice ¿Qué más dará Que este año Entre en día 1 Persona 3 Seguido en Chronicles Hellblade 2 Indiana Jones About Replaced Another Crafts Treasure Flintlock Y no sé cuántos juegos más Hablemos por enésima vez De la dichosa rentabilidad Del Game Pass Como si lo que nos ofrecieron Los usuarios Fue algo secundario La misma historia de siempre Pues hombre Hay que hablar De la rentabilidad Del Game Pass ¿No? Porque al final Es uno de los motivos Por los que Microsoft está regular Microsoft no Xbox Mejor dicho Que luego nos matan José Luis López Vargas Dice Hola muchachos No he escuchado El mini podcast Desde hace mucho tiempo Me encanta este comentario Yo era oyente habitual De los tiempos Aquellos donde Nacho Fran Relaño Y Albert Hacían el show Algo después Incorporó Salva Los he vuelto a retomar Esta temporada Y a pesar de que Al principio Sentí cierto rechazo Por ustedes Después de varios capítulos Me fui adaptando A su estilo Y debo decirles Que les felicito Porque a pesar de que Es diferente Siguen manteniendo La esencia del programa Por cierto Soy venezolano Viviendo en Wisconsin Estados Unidos Y mi juego más esperado Del año Es Star Wars Outlaws Ya que soy fan De los videojuegos De la franquicia Desde aquel mítico Dark Forces 2 Jedi Knight Y por si no lo sabían La protagonista De Outlaws es venezolana Se llama Umberley González Y es de punto fijo Estado Falcón Un saludo Y sigan adelante Me encanta cuando Un saludo a Umberley Bueno Guapísima la muchacha Por cierto Es verdad Es la actriz Que hace la protagonista De Star Wars Outlaws Es venezolana No sé cómo se llama Lo sabrá Borja Cómo se llama La protagonista Ostras Se me ha ido el nombre No, no Ahora te contesté En Star Wars Uy Tu juego más esperado Borja Espera Se me ha ido Joder A ver si va a haber Que cedérsela a Alejandro ¿Sabes cuánto consumo Yo de Star Wars? Sí, hombre ¿Qué es el nombre? No Te lo voy a decir El segundo analista Sí, porque la acabas De mirar en Google Lo ha googleado Ahora de momento No, porque no me habéis visto Las manos Pero se llama Caibes Caibes, es verdad Venga Caracterizada por un Berlina Un Berli Un Berli Venga, venga Mira más Wikipedia Estás tú guapo Israel Marcos Buenas equipo Otra semana más Todo lo que salga de Star Wars El Señor de los Anillos Bienvenido sea Pedro A las pelis El Señor de los Anillos Y Be Hobbit Dales una oportunidad Que te van a gustar Ya verás Por cierto La serie de Fallout Muy bien Se ha enganchado hasta mi mujer A la pregunta del oyente De a qué jugaría siempre Yo elegiría Survival Horror O RPG Occidental Estilo Dragon's Dogma O Skyrim O cosas así Yo tengo otra cuestión Que haceros a todos ¿Qué juego de vuestra infancia O adolescencia Os devuelve o transporta Aquella época Si lo volvéis a jugar Ahora en la actualidad? En mi caso Cualquier Resident Evil clásico Y siempre intento jugarlo En sus mejores versiones Que son las de Gamecube Bueno Nos habla de La aplicación de Xbox Y tal Es que esta vez Israel Nos has dejado un comentario Larguillo Posdata Borja Prime Video en el móvil Decías que no ponen anuncios Pues en la televisión A tres anuncios por episodio Además te indica la barra Cuando te van a saltar Un saludo equipo Hasta la semana que viene Decía en Yo decía en televisión Que a mí al principio Me salieron muy pocos Ahora ya Me salen más La verdad Y en todo momento además O sea En medio del episodio Y tal Sí O sea Tampoco me sale exagerado Pero sí A ver Yo soy de los que piensan Que empezarán suave Y terminarán Dando el coñazo máximo Esto solo puede ir a peor Chicos Empezaremos ahí Con Apareciendo Joaquín En plan ¿Qué pasa pisa? Bueno La pregunta de Israel ¿Qué contestáis? ¿Qué juego de vuestra infancia o adolescencia Os devuelve o transporta A aquella época Si lo volvéis a jugar ahora En la actualidad? Super Mario Land 2 Game Boy Alejandro? Y Pokémon No me puedo quedar con uno Alejandro? Alejandro Hype The Time Quest Un juego Que lo has tenido que googlear No, no he tenido que googlearlo Joder Está más así Has googleado Has googleado como lo de Kybes Vamos Que me he quedado a otro lado Coño Joder Hype The Time Quest Un juego de Playmobil Que salió en PC Y en otras plataformas Que Por si nadie lo sabe Lo publicó Ubisoft Y Borja debería saber Quien fue el director De este juego Tanto fan Que es de Assassin's Creed De Siletz De Siletz Hizo Con Bueno Más bien Convirtió un juego de Playmobil Medieval En un The Legend of Zelda Que es un auténtico juegazo Oye Eso se puede jugar hoy? Está en Goh o algo así? No Creo que no Es en plan Abandonware Lo puedes jugar en PC Playstation 2 Bastante bueno Pero en PC ¿Dónde? Está por ahí En sitios Oscuros Bueno se puede jugar en PC Yo lo tengo físico Por ejemplo Uff Pues cuidado Igual cuesta una pasta Eso Escucha Escucha Te digo verdad Es juegazo Y yo no Con ese juego Por eso te digo Joder Que yo era muy fan De los Playmobil De pequeño De hecho Tendré que hacer un reportaje En esta santa casa Venga Si pero eso Para los días que trabajes Yo voy a decir El juego Mi juego Sería Super Mario World Bueno continuamos con Alejandro Cacho Dice Hola familia El tema Xbox es insostenible Hace muchos años ¿Cuánto tiempo hace que no tienen Un año realmente rentable? El problema es que esas pérdidas Se cubren con las grandes ganancias Que tiene Microsoft En otras de sus divisiones El Game Pass no está hecho Para el tipo de jugadores Como vosotros Que les gusta disfrutar Y centrarse en un juego No tener 2000 para elegir Y al final Acabas jugando al FIFA de turno Porque no te decides Espero que Microsoft Deje ya de joder Comprando desarrolladoras Para luego cerrarlas Y cambie el rumbo De una vez Phil Spencer a Cancún Por otro lado Habría que darle El finiquito a Alejandro Sería bastante procedente Ya que se pasan Sus compromisos Un poquito por el forro Pedro Bolsón Pequeño valiente hobbit Estoy seguro De que te fliparán las pelis Un abrazo guapuzos Pues un abrazo Para Alejandro 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 ¿Qué piensas De lo que dice Tu traigo? Te has perdido Las pullas que ha habido A lo largo de estas jornadas Por tus ausencias Continuas en el podcast Que me tiene el finiquito Que dice Que me quiere llevar Me quiere llevar En el que dice Pero tío Te lo dice con cariño Hombre Bueno Eso habría que preguntar No parece que tiene Mucho cariño ahí Se ha terminado Con un abrazo Chicos ¿Quién era? Alejandro Cacho Tocayo Cacho Cacho buena gente Aquí no se va a nadie Aquí seguimos Al pie del cañón Siempre Siempre Ya estemos aquí O fuera de aquí Aquí o fuera de aquí Sobre todo fuera Trabajando siempre Porque lo dice Wofu O sea No me lo invento Bueno Seguimos con Jorge Fernández Dice Hola amigos del Veripodcast En primer lugar Quisiera daros las gracias Por leer mi comentario Os quiero pedir disculpas Ya que me he dado cuenta Que mi comentario Sonó demasiado duro Lo que sucede Es que me gusta mucho El arte del mundo De los cómics Videojuegos y cine Los 70, 80, 90 Por cierto Con la acción Os recomiendo mucho La serie de X-Men 97 Creo que es el mejor Producto audiovisual Realizado por Marvel Studios Por otra parte No solamente estoy de acuerdo Con Pedro Borja Con que se pueda opinar Y criticar Sino que ya sé que tenéis Sino que ya que tenéis micro Y estáis haciendo un programa tan bueno Tenéis todo el derecho a hacerlo Quisiera manifestar Mi gran aprecio Por vuestro programa Que en mi opinión Se ha puesto a nivel De banda al radio Desde que lo dirige Borja Roete Que por cierto Me parece un gran profesional Y en cuanto a los temas Que preguntáis para esta semana Espero no ver nunca En un videojuego Que las compañías Simplemente pop-ups De publicidad Es una de las situaciones Más molestas Con el móvil o el PC Y como fan de Tolkien La primera temporada De Los Anillos de Poder Me parece una aberración Pero ojo Me ha gustado mucho El trailer de la segunda temporada Según la asociación De Tolkien Española Se está acercando mucho más A la obra del Gran Maestro Yo no me la perdería Dadle una oportunidad A los que nos gustó La primera temporada Pues nada Jorge Un abrazo Y nada Disculpas aceptadas Tampoco tu comentario Era especialmente duro Lo he leído Leemos cosas mucho peores Y muchas gracias Por la parte que nos toca Siempre gusta Que guste el podcast Valga la redundancia Pues sí Pues sí La verdad es que te ha gustado Joder Seguimos con Enric Verdú Dice La trilogía de Los Anillos de Jackson Es historia de cine Aquellos años en que se estrenaron Las películas Fueron muy emocionantes Y sus ediciones extendidas Como comenta Borja Son espectaculares Venga Pedro Anímate Que no te arrepentirás Un saludo equipo Muchas voces Muchas voces Las que te están diciendo Ve las películas Tienes que verlas Conde Drareg Se acerca el día En que Maes Herrero Verá la mejor Y más épica trilogía De la historia del cine Y luego aquí Unos comentarios Irreproducibles Bueno Highlight dice Os habéis liado un poco Con el tema de la procedencia De Yasuke La palabra que buscaba Si era simplemente africano Llamarle afroamericano Está fuera de lugar Todo parece indicar Que nació en Mozambique Pues sí Evidentemente No tiene sentido Que fuera afroamericano Porque no había afroamericano Eso fue una gran carada Además me acuerdo Pues pasó que Que lo estábamos diciendo ¿No? Y me quedé Un buen momento En el que me quedé trabado Porque dije Afro... Y fue como Sí, sí Afroafricano Y todo Sí, sí, sí Afroafricano Y luego claro Llegó Llegó en la hora De editar el podcast Lo estoy editando Y digo ¿Pero qué hemos dicho? Afroafricano ¿Pero qué decimos? ¿Qué es esto? Claro Luego Desde el momento En que sacamos el podcast Pusimos Fe de ratas Fe de errores Africano de origen Tal La persona del Borja Lo que hay que decir Es negro Y ya está No, pero sí Que no tengo ningún problema En decir Cuidado Pedro Ni yo tampoco Yo siempre digo Que no hay No hay peor Término Que decir Persona de color De color La forma más Despectiva De color verde Amarillo Claro, claro No se ha dicho por eso Yo lo que quería decir Cuando lo comenté Es que era de origen Africano Lógicamente No me salió la palabra Y las autocorrecciones Que tuvimos Pues no fueron las correctas Y hasta el que tiene boca Se equivoca Y va a pasar hoy Puede pasar hoy Puede pasar mañana Y cuando nos demos cuenta Pues lo rectificaremos Como ya hemos hecho Porque no será Ni la última Ni la primera vez Ni la última Que nos confundamos En algo Seguro Bueno Ramón Se dice Yo soy un jugador Tradicional Siempre tengo un juego main Y desde que tengo el Game Pass Voy jugando a otros juegos Indies o juegos Que no me atraían en principio Que de otra manera No jugaría Ahora mismo Para el jugador Es un chollo Ahora simplemente Por jugar Usar la app Te van dando puntos Que puedes canjear Por más meses De suscripción Siempre he tenido La sensación De estar robando Entre comillas Por otro lado Hi-Fi Rush Ha sido un éxito En la prensa Pero en los jugadores En PS5 Cuando ha vendido Ha bajado de precio En menos de un mes Hubo subidón De jugadores En Game Pass Cuando salió No sé Se le da Se le da mucho bombo Pero si no vende Bueno A ver Aquí el tema Es que La propia Microsoft Presumió De Que había rendido Por encima De las expectativas Por eso Chocó más O sea Yo cuando Se anunciaron los juegos Que iban a salir Para Para Playstation 5 Y se dijo Ese argumento De que Vamos a ver Cómo funciona esto Para ver Cómo continúa la cosa Joder Ya se sabía Que Pentiment Juegazo Pues no iba a ser De lo más vendido Y Hi-Fi Rush Se sospechaba De lo mismo Luego es verdad Que Grounded Al parecer Ha vendido Más de lo Ha vendido bastante Y Sea of Thieves Pues sí que ha sido Un éxito Porque es que Es un juego Muy dado A ese A tener más público En otras plataformas Pero bueno Creo que Que Hi-Fi Rush Pues no es un juego Superventas Y no lo ha sido nunca Pero bueno Yo sí que pensaba Que podía ser rentable Tampoco sé Los costes que ha tenido Ni hay muchos datos Que no tenemos Y que no manejamos Y además Creo que aquí Va más allá De cuánto haya costado El juego Y cuánto haya vendido Creo que esto Obedece a otra razón Y es una razón Que ya hemos comentado En otros podcasts De Que Microsoft Ha pedido A todas las divisiones Crecer más Y lo que no crece más Pues hay que cortar ¿No? Y aprovecho para comentar No me quiero ir muy lejos ¿No? Pero en el Meri Podcast Siempre hemos hablado también De que esto que pasa En la industria De los videojuegos De los despidos De tal cual Pasa en otros ámbitos Y ejemplo de ello Es lo que ha pasado ahora Con IGN Y la compra De la empresa De la empresa matriz De De revistas Como Eurogamer ¿No? O VGC 24-7 Perdón 24-7 24-7 Game Industry También Game Industry ¿No? Que hay redundancias Despidos Por eso es que pasa En todos los ámbitos En el periodismo En la tecnología Por eso Nosotros personalizamos el tema Porque es lo que nos toca ¿No? Y sí claro Que en los videojuegos La industria del videojuego Tiene sus particularidades Pero no deja de ser Lo mismo que ha pasado En Max Y que ha pasado En otras grandes empresas ¿No? Fin de la puntualización De la Derme por las ramas Una vez más Adelante Pedro Y bueno Dos últimos comentarios Nos quedan AARPP Dice Lo de Microsoft Es absurdo Se gastan una millonada En comprar estudios Y ahora cierran algunos Con lo fácil Que es dar un 1% De lo que costó Activision Para que hagan un AAA En vez de cerrarlos Veo muy mal futura A Kissbox Por culpa de sus directivos Y Charles ¿Cuál? Dice Muchas ganas de ver Las pelis Del Señor de los Anillos Dice Pues bueno El bulómetro De esta semana El bulómetro Tiene que ver con Star Wars De nuevo Para variar Star Wars Caballeros de la Antigua República Como serie de Disney Plus Un rumor Que ha dado Pues una cara Bueno Una persona bastante conocida Uy se me ha ido Se me ha ido Da igual Así que está Mira My time To sign hello Que suele dar Exclusivas de estas No siempre ha afectado Me temo Y yo en este caso Bueno Os voy a dejar primero a vosotros Del 1 al 10 Un 5 Un 5 Pero porque lo crees de verdad O porque hemos hablado antes Que yo no le daba mucha credibilidad Porque ni frío ni calor Un 5 Pedro Yo como Alejandro Ni frío ni calor Un 5 Depende un poco A ver No sé si decirte Depende del futuro del juego Porque el futuro del juego Está más bien Más bien crudo Pero sí Por ahí Un 5 Pues yo le voy a dar un 2 Creo que No se va a hacer O sea Al menos No una adaptación Del videojuego Caballeros de la Antigua República Como tal Porque Pues hay ciertos conceptos Que supongo que han cambiado Con el nuevo canon Y que tendrían que readaptarse Es verdad que Revan Como tal El personaje Existe O sea Está dentro del canon Pero seguramente Si hacen una adaptación De este tipo Tendría que ser algo Un poco distinto al juego No los veo además Haciendo la misma La misma historia ¿No? En una serie No sé Me parece Un poco verosímil O sea Así que creo Que va a haber productos En la Antigua República La ambientación En la Antigua República Porque eso es canon Esa época Pero no creo que vaya a ser Una adaptación De Caballeros de la Antigua República Per se Recomendaciones Venga Vamos con Pedro Bueno pues No voy a recomendar Un juego Porque sigo jugando Spider-Man 2 Que yo creo que No hace falta Recomendarlo mucho Hace un par de días Terminé Terminé El último libro Que estaba leyendo Que se llama Livelo de sangre Es una novela histórica Ambientada en España En el siglo XVII En el que un matrimonio Es acusado injustamente Por la Por la Santa Inquisición Y bueno Es la típica historia Donde los Donde los malos Son muy malos Los buenos Son muy buenos Pero me gusta mucho Porque los personajes Son fantásticos Y sobre todo Porque el final Es que prácticamente Hasta las dos últimas páginas Te mantienen en vilo Con lo que Con lo que va a pasar Y Y además está escrito En un lenguaje Que no llega a ser Castellano antiguo Pero se dicen Muchas de esas expresiones Que usaban nuestros abuelos Y nuestras abuelas Y me hace mucha gracia Y Y a pesar de estar escrito De esa manera Es muy Es muy ameno Lo recomiendo Fervientemente Pues tomamos nota De la recomendación Alejandro Pues yo recomiendo Hoy Rocket League Porque me sigue pareciendo Un juegazo Que sigo jugando Horas y horas Y es lo más cercano Al fútbol De verdad Pensando en cómo Pondrías la bota Para disparar Vale Una Recomendación Muy al pie ¿No? Como dicen en el fútbol Un Cortito y al pie ¿No? Es la expresión concreta Al primer toque Es al primer toque Borja Borja perdona No pero cortito y al pie Se suele decir ¿No? Sí pero bueno ¿Cómo que no? Vale bueno Venga va Que no se dice Si se dice Coño Como que no se dice Pero perdona Borja Le quería decir algo Alejandro Estos días Me he planteado Volver a FIFA El año que viene O a EA Sports FC En este caso Pero no quiero hacerlo No quiero hacerlo Porque es la enfermedad Entonces necesito Que me digas Un motivo para no hacerlo Quitarle el análisis Alejandro No Es un motivo Un motivo tío Que Vas a jugar Una semana Vas a decir Guau Vallecante me ha tocado tal Y a la tercera Cuando salgan La nueva promoción De Nike O lo que sea Y veas que ya están Por 97 de media Te vas a suicidar Con los Mbappé Y fías Sobre todo Mbappé Que el año que viene Con el Madrid Que le van a inflar Que flipas Vas todavía Joder Ese vamos Va a ir volando Bueno Pero mejor este año O sea bien No sé Como todos Como todos Como todos los años Bueno pues ya veremos Que tal está El nuevo FC E-Sports FC 25 Y ahora Mi recomendación Mi recomendación Es una película Que está disponible Creo que la vi en Filmin Me parece que fue en Filmin Y que se llama La mesita de comedor Una Un título Ya sugerente ¿No? Así de primeras Pero es que es una historia Bastante rocambolesca Un poco retorcida Bueno muy retorcida Y Voy a contar un poco La sinopsis ¿Vale? Para no Destriparlo todo Pero Esto es muy frase mía Que espero no liarla luego Todo va alrededor De la compra De una mesa De comedor Y de todas las desgracias Que ocurren Alrededor de esa mesa O sea Esa mesa Desencadena cosas Porque esto es un matrimonio Imaginaos el matrimonio Que acaba de Acaba de tener un hijo ¿No? Están Se han mudado Están arreglando la casa La mujer Pues ha encargado Casi todas las cosas Para Se han encargado Casi todas las cosas Pero el hombre De la familia Se empeña En que quiere comprar La mesita de comedor Y compra una mesita de comedor Que es horrorosa Toda la O sea La ves y dices Que es este horror ¿No? Y claro A lo mejor le dices Que vamos a meter esto en casa Pero el hombre insiste Venga, venga Que sí Que lo voy a comprar Pero es muy caro No, no Que lo compro Que lo compro Vale Compran la mesa Y nada más Llegar a casa Poner la mesa Pues empiezan a pasar Algunas desgracias Es una peli Angustiosa por momentos Una situación Absolutamente inverosímil Pero que Una locura O sea, una locura Voy a dejarlo ahí Es que no sé Si digo algo más Voy a incluir en spoilers Dos preguntas, Borja Una Es muy gore Y la segunda ¿Qué tal David pareja? ¿Por qué? Porque normalmente Suele hacer papeles cómicos Papel no es algo Absoluto cómico Es totalmente dramático Está bien en la peli Gore A ver, Gore Es que he visto Que la peli es desagradable Pero no por qué A ver Es desagradable Por la temática Más que por Lo que se ve No se ve Hay sangre sí Pero no se ve Gran cosa Está desagradable Todo lo que rodea A La trama Alrededor Pero todo Por culpa de una mesita de noche De mesita de comedor Pues nada Llegamos ya Al final del programa Ya está sonando El mágico Fantástico La despedida Del peri podcast Hasta la semana que viene Ni que decir Tiene que Bueno Ya lo hemos advertido Por las redes sociales En este momento Pero si seguimos Un día tarde Por cuestión De agenda Esto lo diríamos A ver Dicho al principio Pero bueno Podéis escucharnos A través de todas Las plataformas principales Ahora ya estamos En Amazon Music También Además de Las plataformas habituales Y ¿Qué les preguntamos A nuestros oyentes? ¿Alguna opinión? Pedro Venga Se me ocurrió Antes una Por un comentario Que hizo Un oyente ¿Qué juego han descubierto Gracias a Game Pass Que jamás hubieran comprado? Pues ahí Te los dejamos Con esa pregunta Bueno Pedro Muchas gracias por pasarte Otra semana más por aquí El fijo del MeriPodcast Pues sí El fijo Y como tú Borja Pues la semana que viene Con la Con la emoción ¿No? Con la intriga De De cada De cada martes De saber quién nos va a acompañar aquí Si Roberto Alejandro Ninguno Bueno Ya se verá ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno Yo intuyo que a Alejandro Le quedan poquitos programas Ya esta Esta temporada Joder ¿Por qué? Pues hombre Ya de momento Entre viajes y tal Bueno Pero Siempre va a haber Una conexión En directo O lo que sea Ya se verá Bueno oyentes Pedro Se está despidiendo ya De Alejandro Para esta temporada Ya no lo vamos a ver Sí, sí Ya lo ha puesto en el INE ¿Sabes? Joder Bueno Por alusiones Alejandro Nos vemos Una de estas semanas No sabemos cuándo Nos vemos En una de estas semanas Y si no Lo que se viene Para los que nos estén yendo Se mueven la mano En plan Zas Paz Paz Se vienen Se vienen Venga Alejandro Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video.